Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Ya estamos aquí en Alegre la mañana que nos habla de Dios. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Gracias por llegar con nosotros y permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares ahí en esa pantalla que usted tiene que seguramente nos está viendo a través del celular. Nos ve a través de la pantalla de Suyapa TV y bueno, siempre está en sintonía y muy contento, muy alegre aquí en Alegre la mañana que nos habla de Dios. Hoy es viernes, viernes 26 de mayo del año 2023. Hoy sí podríamos decir Semanario Fides. Listo, Semanario Fides con 67 años de ser el decano de la prensa nacional de Honduras. Así que un aplauso compañeros. Estamos de aniversario ahora con el Semanario Fides. Este mes de mayo también tuvimos de aniversario Suyapa TV con esos 24 años. El Noti Fides con 10 años, pero esta vez el Semanario Fides, 67 años. Imagínense, ni había nacido yo cuando había existido el Semanario Fides. Entonces, eso es lo que ha informado a toda la peligresía en todas las parroquias del país, especialmente el Arquidiocesi de Tegucigalpa y sabemos que son muchos los templos que reciben. Ya se empezó a distribuir esta edición que ya usted la puede adquirir en todas las parroquias a partir de este viernes, sábado, domingo que usted asiste a la Santa Eucaristía. Soy Jimmy Varela y vamos a estar a lo largo de estas tres horas y media aquí, alegrando la mañana con muchos segmentos, con la plática, con el informe de Noti Fides, el viaje en el tiempo, entrevistas que también nos ayudan y nos forman demasiado. ¿Y qué le parece? Si ya nos escribe el 99-0295-71, esta comunidad que usted forma parte y que también nos ayuda a estar siempre enlazado. Vamos a ver esta frase, la frase que nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante, sabemos que venimos de la Santa Eucaristía, pero esto también nos ayuda. Los que tal vez no la lograron sintonizar, los que no lograron participar de ella, tal vez nos ayuda esta frase el día de hoy. No tal vez, estoy seguro que sí. Y San Felipe Neri nos dice, los hombres son a menudo los carpinteros de sus propias cruces. Todos tenemos una cruz, eso es inevitable. Unos tienen una cruz más pesada, otra una cruz más liviana, pero todos cargamos con la cruz, así como Jesús cargó con la cruz. Pero nosotros mismos, por el amor de Dios, estamos moldeando, estamos dejando moldear esa cruz. Nosotros mismos somos carpinteros, nosotros nos encargamos de decir, no, la voy a hacer de un material más pesado, la voy a hacer de un material más liviano, esto con la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice San Felipe Neri, el día de hoy, esa cruz hay que hacerla cada vez más liviana también, gracias a nuestro Señor. Nosotros ya estamos listos para pasar también con este segmento en la 102.1, ahí en esa cabina de donde se emiten toda esa programación de su Yapa FM Estero. Y ya está listo Marco Calix en un día a la vez. Buenos días, Marco Antonio Calix. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal está? ¿Qué es eso? Espéreme, ¿qué tiene? Qué bueno, qué lástima. Ah, ya sé lo que tiene. Ah, no se ve. ¿Qué tiene ahí Marco? Buenos días. Buenos días, Jimmy, es un círculo blanco. Un círculo blanco, no. Ahí dice 67 años. ¿Por qué? Del Semanario Pide. Yo le digo, yo ni había nacido. No, yo tampoco. 67 años, a ver. Tampoco, mi G-Boy, ¿qué pasa? Ah, sí, no, no había nacido. Yo no había nacido tampoco. Y ahora, ¿usted quién dirige el Semanario Pide? Ahí estamos por la gracia de Dios y para su honra y gloria. Jimmy, estamos al frente como editor del Semanario Pide, que hoy arriba sus 67 años. Un aplauso para todo el equipo del Semanario Pide. A todos los que han formado parte. Ya dentro de poco les estaremos mostrando el Semanario, ¿verdad? Tendremos ahí una conversación en torno a ello, porque hoy estamos arribando a un año más. Y ayer conversábamos justamente con Martín Cáceres, que es parte del equipo, que colaboramos con el Semanario Pide. Es una institución, básicamente, porque es parte del inventario de este Semanario. ¿Por qué? Porque ayer conversábamos con él. ¿Cuál era el problema? Tíralo. Ahí lo lleva. Aquí lo lleva. Entonces... Ahí va un regalito. Ella está... Está gastando. El Semanario Pide, el Semanario Pide, ayer conversábamos con... Buenos días, Oscar. Buenos días, Oscar. Conversábamos con Martín Cáceres. Buenos días, Oscar. Buenos días, Jimmy. ¿Cómo ha estado? ¿Ya consiguió? ¿Todo bien? ¿Ya consiguió boleto? Nada he conseguido. Bueno, lo que les quiero contar es que hablábamos con Martín Cáceres en torno a esta situación. ¿Por qué? Porque él decía, sí, el Semanario Pide, en efecto, fue fundado el 25 de mayo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Coincidía con la celebración del Día del Periodista. Entonces, los directivos de aquel tiempo dijeron, o los periodistas o el Pide. Entonces, se decidió trasladar el aniversario para el día 26. Así que, o sea, en teoría, el Semanario Pide fue fundado el 25 de mayo, pero nosotros lo celebramos el 26, aprovechando la fecha también del Día del Periodista. Sí, no, y agradecemos también a todos los caniguitas en las parroquias. Ahí nos mandaron una foto de un niño. Excelente, la vamos a poner como la foto del día. Ya la voy a buscar, porque un niño, él es el que vende el Pide. No sé en qué templo, pero él es el que se encarga de vender el Pide. Qué bueno, qué bueno. Todos los fines de semana. Qué bueno que los niños se encarguen de esto. Y gracias a todas las personas que se dedican a esto en las parroquias. Sí, claro. Porque si bien es cierto, bueno, se les entrega a los sacerdotes, pero sabemos que ellos pasan muy ocupados, y necesitan de la colaboración de la feligresía para vender el Semanario Pide. En mi templo. Sí, en su templo, ¿quién lo vendió usted? La hermana Francis. Ah. La hermana Francis es parte del equipo de responsables de mi comunidad. Ok, bueno. Esposa del hermano Miguel. Saludos a ellos, que han sido mis responsables desde que estoy chiqui. El chiqui. Desde que tengo 13 años. Sí, entonces, saludos a todos los que se dedican a esto. Agradecemos realmente a todas las dioses y a las parroquias que solicitan el Semanario Pide. Entonces, nuestra idea, si Dios lo permite, en un futuro, y esperemos que así sea, es tener información de los 18 departamentos. Sí. Queremos que algún día así sea. De momento, pues, sí hay muchas personas que nos colaboran, de Copán, de Ocuticalpa, sobre todo, de La Ceiba, de San Pedro. Queremos también que nos colaboren. Así que, si usted nos está viendo fuera de las fronteras de aquí del arquidiócesis, y está en San Pedro, en cualquier otra de las diócesis, y usted dice, hombre, a mí me gustaría mandar las noticias de mi diócesis, o me gustaría colaborar con el Fides. Obviamente, nosotros como agradecimiento, obviamente, ¿verdad? Porque quizás no podíamos remunerar el trabajo, pero sí, por lo menos, agradeceríamos mucho tener información de otras diócesis. Si hay alguien que nos está escuchando, y bien. Aquellos estudiantes o periodistas ya en la diócesis, o estudiantes de periodismo que quieran hacer sus notas de actividades que haya. Ahorita, por ejemplo, en la Vigilia Pentecostés. Sí, sí, puede ser. Y usted, obviamente, porque la iglesia es de orden, igual nosotros aquí somos de orden, con previa autorización de su párroco. Sí, claro. Nosotros acá le comunicamos. ¿Cómo puede hacerlo? Comuníquese al correo contactos arroba suyapamedios, o al 9902 95 71, y nosotros daremos algunos parámetros para que haya actualidad. Mucha gente dice, ¿por qué no se publicitan las actividades de mi parroquia? Bueno, ahí es donde usted puede empezar a hacerlo. Exactamente. Para que, pues, también salga. Fíjate que quiero, ¿le mandaron algo? Le mandaron algo, vaya. Hasta voy a voltear a ver para allá, porque quiero ver. Es que, vamos a ver, agradezco a la Renovación Carismática Católica. Ah, sí. Que mire, Marquita, esta es la suya. Ey. Ah, esta es la mía. Esta es suya, güey. Ah, les trajeron regalos. Mire, qué bonito. ¿Pero qué dice? Dice, a la parte de atrás ya la voy a mostrar, dice, Renovación Carismática Católica de Honduras, aquí yo se dice, Tegucigalpa. Y al frente dice, ECLA 2022. ¿Cómo ECLA? ECLA. 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 Cantemos alabanzas y alegremos, unidos, 55 años de la Renovación Carismática de Honduras. ¿Paría hacer ejercicio, eh? ¿Paría ir a la villa? ¿Paría ir a la villa? No, para usar la mañana, sábado, en la vigilia. ¿Para ir a la sábado, en la vigilia? Gracias a la Renovación, que por cierto, óigame, qué bonita estuvo la misa de la Renovación. ¿Participó, Óscar? Sí, una cantidad de feligreses que vinieron. De rojo. No, pero ahorita es... Se siente, se siente. El Espíritu de Dios se siente, se siente. Ya, pues. ¿Cómo no te voy a querer? No, mentira, 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 mentira. No, gracias a Melvin, a toda la Renovación Carismática, que ha tenido este detalle. Gracias por mandarla. Gracias. Realmente que está muy bonita. La vamos a usar mañana en la vigilia de Pentecostés. Muy bonita la camisa de la Renovación Carismática. Mire. 55 años. Mire, también el Camino Neocatecumenal. ¿Le mandó camisa? No, pero en la vigilia de Pentecostés se participa, ¿verdad? Como iglesia tenemos que participar en la vigilia de Pentecostés. Sí. Pero sabemos que la Renovación Carismática se queda en vigilia, ¿verdad? Hasta en la madrugada. Sí. Nosotros, yo pertenezco al Camino, nos vamos tempranito, porque al día siguiente, a las 6 de la mañana, escuche bien, Óscar, 6 de la mañana, todo mundo, todas las comunidades del Camino tienen que ir a la convivencia de Pentecostés. ¿Ha escuchado eso usted? Sí, sí, sí. Bueno, la convivencia de Pentecostés es donde nosotros también recibimos el Espíritu. Sí. Nuevamente. O sea, lo extendemos durante todo el domingo en comunidad. Sí, sí, definitivamente. Mire, que por ejemplo, muchas parroquias, bueno, el Espíritu Santo es la que lleva el nombre, ¿verdad? Sí. Y es fiesta patronal. Y es fiesta patronal. Pero en todas las parroquias, no solamente en Espíritu Santo, sino que en todas las parroquias de Honduras y del mundo, se hace una celebración previo con una vigilia. Ahora, algunas parroquias, si yo entiendo, por ejemplo, en el caso de mi parroquia, el Salvador del Mundo, solo van a estar hasta las 11 de la noche. Muchas cuestiones por la cuestión de movimiento dentro de la colonia. Es una parroquia que también tiene parte rural. Entonces, hay mucha gente que vive fuera de la parroquia, exactamente, con la comunidad. Entonces, la vigilia será hasta las 11 de la noche. Pero sí a los jóvenes, que es lo que hicieron, tomaron la iniciativa de irse hacia la aldea, co abajo, que queda en la carretera de Olancho, y ahí invitaron a todas las demás comunidades. Ahí es toda la noche hasta las 6 de la mañana. Ahí le vamos a estar mandando fotos y reportando de allá, porque estaremos por ahí. Nos toca manejar la logística con el grupo de emprovistas, a quienes saludo. Entonces, ahí, por ejemplo, se va a hacer toda la noche. Miren la parroquia, el Calvario de Comayabuela, 7 de la noche, la vigilia en el templo parroquial. 7 de la noche. Se están conjuntando, porque va a ser parroquial, la mayoría de comunidades va a ser parroquial. Todos los sectores. A la sede, va. Vamos a ver, vamos a buscar más parroquias. Vigilia Pentecostés en la parroquia Cristo Resucitado del Luarque. El Luarque. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ahí está, miren, para que lo tengan pendiente, que es más temprano. Escuche bien. Sí. Ajá. Mi parroquia, la parroquia Santa Teresa de Jesús, en la 15 de septiembre, en la Colonia de las Torres, en los Robles y en la Flor del Campo, cada uno en sus templos, es a las 7 de la noche. En la Colonia de la Rosa es a las 4 y en la Pradera a las 6. A las 6. Es que es grande también la parroquia. Ahora, bueno, estamos hablando de la vigilia y todo eso. Usted puede mandarnos sus vigilias. Ahí nosotros vamos a estarlas compartiendo en nuestras redes sociales. Y, Oscar, después de la vigilia de Pentecostés, venimos a Verde otra vez. A Verde. A Verde otra vez. Volvemos al Verde. Solo el domingo, obviamente, que es la Santísima Trinidad. Sí. ¿Verdad? Que retomamos una solemnidad más. Corpus también es blanco. El Corpus Christi también es blanco, que es parte de las celebraciones, pero ya el lunes es Verde otra vez. Verde otra vez. Volvemos al tiempo. Octava semana del tiempo ordinario. Octava semana del tiempo ordinario. Sí. Es correcto. Bueno, vigilia en Pentecostés, parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la Colonia Miraflores. Ah, a la noche. Siete de la noche en el templo Sagrado Corazón. Y dice una nota especial para los feligreses de ahí, o los que quieran ir a esta vigilia. Traer el pascualito que se utilizó en la vigilia pascual. Ok, sí. Que todo tiene conexión, ¿verdad? Que todo tiene conexión. De que, de hecho, el padre Juan Ángel López, si ustedes adquieren el Fidesz, en su columna habla justamente de eso. Y él arranca su columna diciendo eso. O sea, nosotros concluimos o comenzamos este camino luego de la vigilia pascual y hace referencia al Salmo 103, si mal no me equivoco ahorita, que es con el que se empezó el tiempo de Pascua. Así que va a cerrar. Empieza con eso, con el pascualito. Les lo ha pedido para que lo lleven a esa misma celebración de mañana por la noche. Mire, que ando buscando los horarios de una parroquia que es muy concurrida. ¿Cuál? La San Juan Bautista. San Juan Bautista en la Kennedy. Búsquese usted ahí. A ver. Calvario, ve. Creo que es este. La Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción no tiene horarios. No tiene horarios. No, no tiene. Por ejemplo, si es de otra diócesis también. También. Mire, aquí, por ejemplo, vigilia de Pentecostés en la parroquia La Merced de Comayagua. Comayagua. Sábado 27 de mayo, Santa Eucaristía a las 6 de la tarde. Y seguidamente, cantos, temas, alabanzas, animación en la noche de Pentecostés. La parroquia San Juan Bautista, que me envíe los horarios. Sí, manden ahí sus horarios compactos. 90 y 90 y 95 y 71. Mire, por ejemplo. Aquí nos dicen. Ajá. Aquí ve. Sagrada Familia, de 6 a 6 de la mañana. Ahí está. Sí. Ahí está. Qué bueno. Aquí me los mandaron, dice. Aquí, Santa Eucaristía a Pentecostés de la parroquia Sagrada Familia. Ahí hay diferentes sectores. Sí, hay diferentes sectores. Sí. De 6 a 6. 6 a 6. La cuasi parroquia Santa Cruz. Ajá. E invita a toda la comunidad parroquial en la iglesia a Nuestra Señora del Sagrado Corazón a las 5 de la tarde. Y una cosa. ¿Qué pongo? La parroquia Nuestra Señora de Suyapa. ¿Eso sabe dónde, compañero? ¿En Suyapa? No, 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 no. En la Vega Santa Bárbara. Sí, es que hay una ahí. Hay una parroquia, sí. La Eucaristía es a las 10, la vigilia es a las 10 de la noche. 10 de la noche. Y dice que inician con una fogata frente al templo a las 6 de la tarde. Entonces, y dice, te invitamos a traer una candela. Bueno, parte del... No, eso es bueno. O sea, hay que llevar candelas, velas. Si usted puede llevar también su sirio pascual, ¿por qué no? Se cierra el tiempo de Pascua. Es la clausura de este tiempo de Pascua. Y después ya preparamos durante todo el tiempo ordinario el camino hacia el Adviento. Vigilia Pentecostés en la parroquia Medalla Milagrosa. A las 6.30 de la tarde en el templo parroquial. 6.30. Y dice, oiga bien, comenzando con la Santa Eucaristía. O sea, que hay más. Hay más todavía. Además de la misa, habrán algunas otras cosas. Quiero saber los horarios de la San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz. En el ato en medio. Ayer estuvo Monseñor Vicente Nacher. Por ahí estuvo. En el templo San Pedro. Templo San Pedro de la Bella Oriente. Vamos a ver si lo publicaron en su página. No, no lo han publicado. A ver, otra de esas parroquias grandes, la San José Obrero. San José Obrero, estamos buscando aquí. A ver si alguien, Don Nelson ahí. Don Nelson ahí nos va a ver el horario de la San José Obrero. ¿Verdad? Todos esos templos de ahí, de la zona. De la Pedregal. Dice Eucaristía de Pentecostés en la parroquia San José de la Montaña, dice. Con Padre Yoni. Oígame, la misa es a las 7.30 de la noche, pero inician a las 3 de la tarde. Uy, con un montón de actos que van a tener y al finalizar todos invitados a la Eucaristía, dice. Qué bueno. A ver, puchica. Qué bueno, saludos al Padre Yoni. Me llega. Por ahí vi una publicación que hizo Katie Mark, que es una de las cantadoras. Necesitamos más misas, más momentos de oración. Realmente que eso es lo que necesitamos. Ahorita viene Corpus, Jimmy y Marco. Corpus Christi, sí. Sí. Ahí vamos a ver el incentivo. A mí me gustaría, lo digo, yo sé que comprometo quizá a los sacerdotes, a los que mando un saludo, un fuerte abrazo. Pero por qué no volver a activar aquello de las procesiones eucarísticas en todas las parroquias. Ah, sí. ¿Se acuerda cuando era el decanato? Sí. Bueno, de hecho, fíjese que le voy a decir, Oscar, que, bueno, eso ya va a ser en Corpus Christi. En Corpus Christi, el decanato Inmaculada Concepción, que es al que pertenezco yo, hará su caminata desde la colonia del Espíritu Santo, ahí por el Carrizal, hasta la residencial Centroamérica, Nuestra Señora de Fátima. Todo el decanato. Todo el decanato hará su procesión del Corpus Christi. Ese es parroquia Inmaculada Concepción, Calvario, Salvador del Mundo, María Auxiliadora, correcto. La de Amarateca. La de Amarateca. Todas esas están incluidas y harán esa procesión para el Corpus Christi, que nos están invitando. Y que también la parroquial, también al día siguiente, porque eso será un sábado, al día siguiente se tendrá una parroquial también. Qué genial. Y de hecho a mi parroquia le toca la logística del sonido, ya me acuerdo. Bueno, lleve a Pedro. Tengo más horario. Pedro, lleve a Guadavida. Mire, fíjense que quiero aprovechar, mandar un saludo, que nos están viendo también, que nos están escribiendo. A Héctor Espinal, desde allá de Choluteca, que nos está mandando, porque su programa, Talentos Juveniles o Talentos para Jesucristo TV. Talentos para Jesucristo. Está cumpliendo 11 años. Así que un fuerte aplauso para Héctor Espinal y a toda la gente en Choluteca, porque ellos tienen este proyecto, este programa evangelizador. Claro. Y lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, porque están llegando a 11 años de estar evangelizando. Marco, todos los domingos, como a partir de la 1 y media, 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está en Facebook Live. Usted puede seguirlos y puede ver el programa allá de todas las noticias de la diócesis de Choluteca. Talentos para Jesucristo TV. En el año pasado, esta fecha, estuvo Marco Antonio Calix. Sí, por ahí estuve. Sí, ya me acuerdo. Tengo, ¿ves? Ahí está. Tengo más. Tiene más. Mándelos, pues. La parroquia, su parroquia, Salvador del Mundo. Estaremos desde las 4 de la mañana terminando con un desayuno después de la misa de las 8 de la mañana y también la asamblea a las 4 de la tarde. Sí, eso es lo que va a ser la renovación carismática. Dicen, horarios de la Miraflores, por favor. Bueno, de la Sagrado Corazón. Ya lo dijimos, ahí es a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la noche. 7 de la noche tiene que haber el Pascualito. Tiene que haber el Pascualito. Bueno, no sé si ya llegó el Padre Chilo, Jimmy. No, 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 todavía no. Bendiciones, la vigilia de nuestra parroquia en... A ver. A ver. Comienza en la misa en un mundial. Ah, no dice el horario. No, no dice el horario. Bueno, manden su horario. ¿Sabe dónde están ahí también? También están en novena en la parroquia Santo Domingo Sabio de Pablo VI. Ajá, novena, sí. Hoy están... Sí. Hoy, perdón, Jimmy. La novena a las 7 de la noche, Santo Rosario. Y las 7.30 a la Santa Eucaristía. Hoy preside el Padre Ormin David Morales aquí en la Satélite. La San Francisco de Asís. Aquí nos está viendo... ¿De dónde? De Choluteca. Aquí nos está viendo una amiga muy querida. Una amiga muy querida. Sí, no, no recuerdo. De don Rafa Ponce. Sí, la señora esposa de don Rafa Ponce, en paz descanse. Feliz y bendecido día en la parroquia Inmaculada Concepción de Comayabuela. La vigilia inicia a las 7 p.m. Así que, gracias, mi estimadísima amiga. Un fuerte abrazo para usted. A las 7 de la noche, la vigilia en la Inmaculada Concepción de Comayabuela. Para que estén atentos. Allá en Agalteca, en Vallecillos, en toda esa zona de ahí, del norte de Francisco Morazán, Oscar. Sí. Es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde comienza la parroquia de Agalteca. Ah, bueno. Excelente, excelente. A ver, ¿qué otro tenemos por aquí? Bueno, tenemos, ahí están los templos. Está la gente activada, mandando sus actividades de la vigilia de Pentecostés. Dígame, ¿qué pasa, Jimmy? Es que aquí, Oscar, dice, saludos a Marcos y a Oscar, dice, figure a Oscar, dice, que me regale esa camisa, dije. ¿Cómo? Ah, dígale a Oscar, a decir. Ajá, figure. ¿Será que la rifa? Dígale, vaya, dije, dígale a Oscar que me regale esa camisa. Es que esta camisa no le va a quedar a nadie porque está ahí a Marcos. Ah, bien quita. Oye, Marcos, es grandísima. Se usó bastante tela. Bastante tela para hacerla. A ver, más parroquias. Tenemos más, Jimmy. Más parroquias. No, no sé. No, no, no. Bueno, no, queremos que nos avisen. Ahí en San Pedro, en Arquidiocesis de San Pedro, la San Vicente de Paul, vaya. San Vicente de Paul. Jimmy, abrimos líneas telefónicas, Jimmy. Fíjese que sería bueno. No es mala idea. A ver si tenemos el 2257-1511. A ver, David. Inhabilitada. No se puede. Ah, dicen que no se puede, no se puede. Ok, ya vamos a estar habilitando. Bueno, pero siga mandando por WhatsApp. Por WhatsApp, vaya. Aquí ya mandaron. Ah, pero este es un mensaje. A ver. Ah, hay una noticia que está, ya la vamos a confirmar. ¿De qué, Jimmy? ¿De que el Papa ha cancelado sus eventos? Sí, sí, sí. Sí. Está con un cuadro febril, pero eso es una cuestión que, por los cambios de clima que están afectando, pero eso no te preocupes. Ayer, ayer celebrábamos el Día del Periodista. Sí. Hay algo que se llama sensacionalismo, que es como llamar atención de algo que seguramente tiene compostura, tiene arreglo, tiene solución y magnificarlo. El Papa no quiere decir que por una fiebre va a dejar todo. No. Tal vez toma prudencia. Y ya se ha confirmado, de hecho, por la Santa Sede, tiene un cuadro de fiebre, ha cancelado sus actividades de este día. De este día. Sí. Pero imaginamos que debe ser por precaución para que el Papa esté en enteras condiciones para el día de Pentecostés. Correcto, que él va a celebrarlo. Y ha confirmado la Santa Sede que él estará en esa misa de Pentecostés. Sí que solamente ha tenido un cuadro febril, ¿verdad? Obviamente a todos nos está dando fiebre o que nos hemos puesto un poquito mal. Como dice, me siento irritado. No, la famosa frase, es una cosa que anda dando. Sí. No, pero el irritado, no entiendo cómo es, pero... Me siento irritado. Sí. Bueno, ya tenemos el 22571511. Ajá, Oscar. Llega el padre... Chilo. Cecilio Rivera. Llámenos. O sea, solo queremos que nos diga los horarios de misa. El horario de misa de mi parroquia. Tal es a tal hora. Sí, eso. Saludos. Saludos. 22571511. Ahí lo vamos a rotular en pantalla para que usted nos llame. Y si no nos quiere llamar, escríbanos. Escríbanos. 9902-9571. No, pero queremos escucharlo hoy, hombre, también. Ah, pues. Queremos escucharlo. 22571511. Yo sí les pude, adelantando, que si Dios nos los permite y no tenemos algún atraso y vamos al mercado, Camila ya me dio el pisto porque quiere una horchata. Hoy sí, hoy sí. Tengo horario de Talanga. Talanga, parroquia San Diego. San Diego de Talanga. Parroquia San Diego y la cuasiparroquia. ¿Tenemos llamada? ¿Cómo llamamos? ¿Qué dijo Pozol? Dice. ¿Qué quiere un Pozol? Ah, ¿qué quiere un Pozol? Yo pensé que era una llamada. Aquí en la plaza vende. Dice, en Talanga, la parroquia San Diego y la cuasiparroquia San Pablo Apóstol es a las 7 de la noche. Con mucha alegría celebraremos Pentecostés. 7 de la noche, perfecto, excelente. Bueno, hay varias parroquias que nos faltan. No, 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 hay varias parroquias ahí, llámenos ahí. Me están escribiendo hoy ojojona. Saludos a ojojona. Hoy hay un bingo. El bingo, el bingo, tiene que ir al bingo. Bingo, únete las milas, bingo. Vamos a ganar en el bingo. Vamos a ganar en el bingo. Ya que no tiene boleto para el domingo, vaya al bingo. Vaya, vaya al bingo. Sí. Mire, son 100 pesitos. 100 empiritas. 100 empiritas. Allá tengo que dar. En el marketplace tiene que dar como 700. Y para, y bebe, imagínese. Me gusta para los tres cartones y para el regreso. Y haz tú. Y para las pupusas. No, no, señor. No, el bingo va a estar. Vaya al bingo, Jimmy, vaya al bingo. Mejor quieres repartir de esta manera. Vamos a ir al bingo. No, no, no. ¿Sabes quién va a ir al bingo? Venga, venga. Este señor. El padre Schillo. Al bingo allá en Jojona, padre. Oye, a las 6, ¿verdad? A las 6. Voy a ir a ver, pero la final. La final. ¿Qué? ¿Tiene boleto? Ya llegó el padre Schillo. ¿Tiene boleto? ¿Tiene boleto, padre? Sí. No, aquí tiene boleto. No tiene boleto. O no, pero están haciendo un giveaway. La empresa esta está haciendo un giveaway. Sí. Está haciendo un rifa. ¿Una rifa? ¿Una rifa? No, un sorteo. ¿Un sorteo? Una rifa, hombre. Necesitamos dos boletos, padre. ¿Para qué localidad? Para sol. Para palco. Bueno, ya llegó el padre Schillo, Oscar. Así que estemos pendientes ahí. Usted siga enviando, siga enviando sus horarios de misa al 99.02.95.71 para que nosotros también los compartamos. Los compartamos en nuestras redes sociales. Ahí le hubiera preguntado al padre Schillo a qué hora era en la basílica. Ah, en la basílica. ¿A qué hora era en la basílica? Padre, a qué hora era en la vigilia. O en la plática, mejor. En la plática. En la plática. En la plática que lo diga. A las cinco en Hermita, dice. No, menos. ¿Y en la basílica? Puro loco. No hay. A las cinco en Hermita. Puro loco. A las cinco en Hermita. Puro loco. Bueno, Jimmy, ahí nos vemos al ratillo. Vaya pues, ahí nos vemos al ratón. Vaya. Vaya pues. Ah pues, ahí tráiganme la camisa, Oscar. Bueno, ahí estaba Marco y Oscar. Estamos actualizándolo a usted. Sigue enviando los horarios de la vigilia de Pentecostés de su parroquia. Aquí les vamos a dar lectura. Vamos a estar informando de eso. Incluso lo vamos a compartir en alguna de nuestras redes sociales. Les agradecemos a nuestros patrocinadores. Comenzamos con Útiles de Honduras. Los útiles más útiles. A Restaurante El Morito. 100% Catracho. Yantirama. Los más grandes en llantas industriales y agrícolas. A Techcom. Tecnología en Comunicaciones. Larach y compañía. Número uno en ferretería. Número uno en economía. También Almacén la Confianza. Conquista tu preferencia. Funerales y Jardines Jerusalén. Queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas. A Instituto. Jardín, Escuela, Unión, Esfuerzo y Democracia. Estudio, Trabajo y Disciplina. La Meta. Líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Y a Funerales la auxiliadora. Servicios fúnebres y cremación. Gracias por estar con nosotros aquí en Alegre la Mañana. Gracias por ser parte de esta gran familia. Vámonos a la pausa. No cambie porque ya está. Y ya vio usted que está el padre Cecilio. Y vamos a desarrollar la plática. Siempre hablamos hablando temas en torno a Pentecostés. Este paráclito. Este abogado. Esta tercera persona de la Santísima Trinidad. No cambie su Yapa TV. Me dejan listo. Yo creo que me queda más cerca para venir. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Padre Cecilio, ¿cómo está? Estamos en la plática. Estamos alegres y contentos. Ya terminando esta semana, Jimmy. Gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Y preparándonos para la gran vigilia de Pentecostés el día de mañana que le están organizando en las parroquias. ¿Verdad que el Espíritu Santo se manifiesta en Alegría? Claro, uno de los signos es la alegría. En Carlos Alegría. Es que tenemos un compañero que es nuestro director de cámaras que llama Carlos de apellido Alegría. La alegría. Alegría es un don del Espíritu Santo. Es uno de los dones, ciertamente. Sí, entonces así es como nosotros recibimos. Padre, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Vamos a hablar qué podemos hacer, qué actitud para recibir al Espíritu Santo nosotros también, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Actitudes para recibir el Espíritu Santo. La iglesia está trabajando una época de caos y de crisis, sabemos, ¿verdad? Sí. En diferentes lugares, por las situaciones que se viven. Y lo cual no es necesariamente malo, ¿verdad? Recordemos las primeras páginas del libro de la Biblia, en el libro de Génesis que dice. Que en el principio todo era caos y confusión, pero el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Entonces lo importante es que el Espíritu aletee sobre la iglesia siempre, que esté presente. Porque la crisis, como sabemos, es una oportunidad para crecer, para mejorar. Sí. Es una forma en cómo nosotros podemos decir cómo sacar esas fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Fíjense que hoy San Felipe Neri, la frase de hoy es lo que nos decía, que nuestro Señor nos ayude a moldear nuestra cruz. Qué curioso, ¿verdad? Porque la cruz sabemos que es algo pesado para nosotros. Es algo que muchas veces tiene dolor, pero si sabemos cargar nuestra cruz y la sabemos moldear en el Señor, en el Espíritu Santo incluso. Se hace cada vez más. Que nos ayude a llevar, la verdad, pidiendo al Señor esta gracia. Entonces, en la iglesia no tenemos necesidad, dime, de una nueva legislación, tantos, ni de una nueva liturgia. Todo esto sin el Espíritu Santo sería como un cadáver sin alma. Un cadáver sin alma, se imagina usted. Lo que necesitamos es que alguien nos arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Necesitamos que alguien nos infunda nuevo entusiasmo, inspiración, nuevo valor y vigor espiritual. Por eso, en este día, vamos a iniciar con estas alabanzas que hemos preparado al Espíritu Santo. Sí, pero antes, Padre, sí quiero invitar a todos a escribirnos al 99-095-71, que nos envíen sus horarios de misa o de vigilia de Pentecostés. Quiero leer una de la Divina Providencia. Es a las seis de la tarde en la Parroquia Divina Providencia, para que si usted se puede hacer por ahí, también puede asistir. En San José Cedro, la vigilia de Pentecostés inicia a las dos de la tarde hasta las seis de la tarde. No, es así. Me imagino que en la tarde lo van a hacer, porque seguramente el padre de ahí tiene que cubrir también otros. Por aquí, buenos días, bendiciones a Jimmy y a todos en su día, pate de felicidades. En el día del periodista, aunque fue el 25, la vigilia de Pentecostés en la medalla milagrosa de Teucigalpa, es el sábado a las seis treinta. Por aquí, dice, buenos días a todos en la ley de la mañana. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos, especialmente sobre el padre Cecilio, dice. Le saluda Antonia Iría desde Ontario, Canadá. ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¡Sí! ¡Saludos! Desde el frío. Antonia. Así que vamos a arrancar, Jimmy, con esta alabanza que hemos seleccionado para ustedes. Adelante, así que vamos a escuchar. Bueno, ya la van a poner, nosotros estábamos esperando, yo estaba listo ahí, estaba listo. Entonces, bueno, me dijeron, aguanten, me dijeron. Entonces, bueno, voy a leer otro mensaje. Adelante. Por mientras, sí, por mientras ponen la alabanza. En el municipio de Cedro, bueno, nos reuniremos, todas las aldeas en guantes, Cedro, desde la celebración. El día de Pentecostés nos reuniremos a las 2 de la tarde, sí, a las 2 de la tarde, en la gasolinera del guante Cedro, o sea, haciendo un recorrido hacia el templo y culminando en la vigilia, con mucha alegría, a las 6 de la tarde. Ay, que un recorrido bastante largo, para parecer. Hoy sí, ya está padre. Guante Cedro, ¿cuál es la que tienen? ¿Cuál es la que tienen que amener? Está. Adelante. Gracias, Juan. Es Atenas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Amén. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Y la alabanza es una manera, Jimmy, de pedir al Espíritu Santo el canto. Ayer estaban celebrando la renovación carismática, la Eucaristía aquí en la Basílica y ellos pues tienen una facilidad para la alabanza, para cantarle a Dios. Yo creo que es importante el canto, la alabanza. Atenas nos cantaban Espíritu de Dios. Es la riqueza de la iglesia, padre. ¿Usted sabe cantar? Fíjese que no. La verdad yo canto en mi carro, ¿verdad? O yo canto en la ducha. Cuando va manejando. Pero fíjese que para tocar guitarra solamente toco canto del camino neocatecumenal. No, se me dificultan canciones así como comunes, populares, se me dificulta. Pero para las cosas del camino yo creo que sí, fíjese. O sea, usted es muy cristiano. Sí. Sí, 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 sí. En ese sentido, ¿verdad? En la cuestión del don que me ha concedido el Espíritu. Sí. Entonces la alabanza nos ayuda a pedir el Espíritu Santo también. Necesitamos entonces esa nueva difusión del Espíritu en la iglesia, Jimmy. Es que seamos hombres llenos del Espíritu. Pero ¿cómo obtener el Espíritu Santo? Decíamos ayer que no es algo que nosotros podamos producir por nuestros propios esfuerzos. No puede ser merecido, Jimmy. El Espíritu no viene porque usted se lo merezca o porque yo me lo merezco. Ayer decíamos que es un don, es un regalo y se da, es Dios. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para obtenerlo porque es puro don del Padre. Así nadie dice, pues yo recibí el Espíritu porque soy de tal manera. No, el Espíritu viene y se nos da como regalo del Padre. Entonces, lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, Jimmy, es, le dice a los apóstoles. Tenéis que esperar la promesa del Padre. Juan, como saben, bautizó con agua, pero yo los bautizaré con el Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Entonces, Jesús lo que dijo es esperar. ¿Cómo? Esperar, tenemos que esperar. Nosotros en nuestra vida, como cristianos, católicos, recibimos el Espíritu Santo en dos momentos concretos. Voy a mencionar los dos momentos concretos que sabemos que todo cristiano católico lo ha recibido. Y es el día del bautismo y el día de su confirmación. Ahí recibimos el Espíritu Santo en plenitud, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros podemos, Padre, poder nuevamente recibir el Espíritu Santo? Bueno, lo primero es esto que decíamos, esperar, Jimmy. No podemos producir el Espíritu. Lo que podemos hacer es, lo que nosotros podemos hacer es esperar a que venga. Esperar a que venga. Y esto es algo que a nuestra naturaleza le resulta muy difícil en nuestro mundo. No podemos esperar, no podemos estar quietos, Jimmy. Estamos excesivamente desahogados, excesivamente impacientados y vemos que estamos en una sociedad que padece de la ansiedad, etc. Porque no podemos esperar. Preferiríamos, Jimmy, muchas horas de duro trabajo antes de soportar el sufrimiento de quedarnos quietos esperando algo que está fuera de nuestro control. Y con el Espíritu, la actitud es de espera. Hay que esperar. Mire que aquí alguien nos envía a través de WhatsApp. Buenos días, bendecido viernes, nos dice. Los cinco minutos en Espíritu Santo. Y nos envía una reflexión. ¿Cómo curar nuestras heridas? Porque el Espíritu Santo no solamente son los dones que nos dan, nos dan la alegría, nos cura, Padre. Cuando estamos enfermos, si le rezamos al Espíritu Santo, nos cura. Si es la voluntad de Dios, nos puede sanar, claro que sí. Aquí te recibimos, dice, cura nuestras heridas, dice. ¿Cuántas heridas llevamos dentro? Grandes o pequeñas, viejas o recientes. Esas heridas están allí adentro, dice. Por los recuerdos dolorosos, por las experiencias traumáticas de nuestro pasado, por nuestros fracasos, por nuestros errores, por el amor que nos negaron, por lo que no pudo ser, dice. Quizás con nuestra mente le quitamos la importancia a esas cosas, dice. Pero nuestra afectividad sigue sufriendo por las heridas. Pero el Espíritu Santo puede entrar en nuestro interior y es capaz de sanar esas heridas. Mostrémosle lo que nos duele, dice, y digámosle lo que sentimos. Imaginemos que él se derrama como bálsamo que cura y cicatriza. Creo que hay un librito que se llama los cinco minutos del Espíritu Santo. Ah, pues yo creo que es ese, fíjese. Y entonces hay cinco minutos diarios para ir a usted delante de Jesús sacramentado y hacer estas oraciones que ayudan mucho también. Entonces, esta actitud de espera, ¿verdad? Está ligada a la esperanza, que nosotros aprendamos a esperar el don del Espíritu Santo. Solo es dado a quienes esperan, a aquellos que día tras día abren su corazón a Dios y a su palabra. Quienes invierten horas, minutos delante de la presencia esperando, ¿verdad? Porque a veces queremos que las cosas se den inmediatamente y no funciona así. No podemos producir nosotros. Jesús dijo, recibiréis el poder. Recibir es la palabra adecuada. Jesús no espera que nosotros produzcamos el poder, porque esa clase de poder no podemos producirlo. Por mucho que lo intentemos, solo podemos recibirlo. Y aquí hay una historia de una joven que decía, he asistido a docenas de seminarios de los que he sacado al menos un centenar de hermosas ideas. Pero lo que ahora necesito ya no son hermosas ideas, sino el poder, el poner por obra al menos una de esas ideas. Y el Espíritu nos ayuda. No son ideas. El Espíritu viene y nos ayuda a poner en práctica eso. Dice, por aquí, saludos cordiales al Padre Cecilio Rivera y a Jimmy. Dice, buena rola, la que habíamos puesto de Atena, ¿verdad? Por acá nos siguen diciendo, la parroquia Santos Mártires a las 8 de la noche, aquí en Comayagua, tienen la vigilia de Pentecostés, ahí en el barrio Cabañas. Dice que el Espíritu Santo los bendiga, yo los miro todos los días. Dice, saludos desde aquí en Comayagua, bendiciones, saludos. Por aquí saludos Padre Cecilio y Jimmy, Dios los bendiga siempre. María Sarario Aguilar nos dice. Buenos días, me gusta mucho su lindo programa, hermosos cantos del Espíritu Santo. Qué regalo más hermoso para nosotros, dice, en la iglesia. Los escucho desde Copantillo, Belén. Copantillo, Belén. A ver, así. ¿Dónde es? No sé. Soy Yolanda, saludos a Yolanda. Por aquí la vigilia de Pentecostés en la Catedral de Tegucigalpa es mañana sábado de 3 a 5 de la tarde. Qué bonito horario, de 3 a 5. De 3 a 5 en la Catedral, así que si anda por ahí. Pero en el día no sé si él le puede llamar vigilia. Sí, verdad. No, pero no sé. No sé. La vigilia de Pentecostés. Dice. Y una de las alabanzas, Jimmy, que... Te iba a leer un mensaje más. Dice, yo toco guitarra, dice, y yo canto para las misas diarias. Dice, soy salmista de mi comunidad. Mire. Dice, ¿se manifiesta el Espíritu Santo en sectas o en otras religiones? Es una pregunta que nos hacen. Claro que sí. Sí, el Espíritu, y eso está en el libro de los hechos de los apóstoles, cuando se manifestó el Espíritu Santo a los que Pedro llama a los que no eran los judíos también, a los que se habían convertido. Ya veo que el Espíritu no hace distinción de personas, dice el apóstol San Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles. No hace distinción de personas. Ahora sí presente. Jimmy, vamos a cantar mañana en la vigilia la secuencia de Pentecostés. Sí, claro. Que es un himno antiguo y muy hermoso, que resuma bastante lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Así que tenemos preparado también esta alabanza de la secuencia de Pentecostés. Adelante, vamos a ver si la tienen nuestros compañeros. La secuencia de Pentecostés, ¿ya la va a poner Carlos Alegría por ahí? La producción está en modo pausa. Sí. Voy a leer algún mensaje por aquí. Buenos días. Bendecido, saludo, Padre Cecilio y a todo el staff de periodistas de Ciudad Pamedio, dice. Consulta, muchos de los santos tuvieron experiencias místicas. Ah, esta es la pregunta de ayer, dice. ¿Esto se debió al Espíritu Santo o no? Esa la hicieron ayer, ¿verdad, Jimmy? Y se las contestamos. Sí, por aquí. Otro. Buenos días. Dios les bendiga grandemente. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, pero lo dejamos dormir, dice. Hay que despertarlo. Por eso necesitamos una nueva difusión del Espíritu Santo, decíamos también nosotros, precisamente. La difusión del Espíritu Santo. Porque hay personas que se levantan enojadas con todo, dice. Todos los de la casa, me imagino. Sí, no sé. Dice. Buenos días, padre. Saludos, disculpe. Quería preguntar sobre los símbolos del bautismo, dice. Los signos, sería, ¿verdad? Del bautismo, dice. ¿Cuáles son? Y si habrá alguna cita bíblica para cada signo. ¿Cuáles son los signos? El agua, el sirio pascual, los óleos. Y los óleos. El óleo de los catecúmenos y el óleo de... Esos son los tres signos. Ya la producción encontró el video, así que vamos a escuchar la secuencia de Pentecostés. Adelante. Muchas gracias. Adelante. Adelante. El Señor. Amado, mi amor. Queremos ver tu gloria... ¿Qué nos dice la secuencia de Pentecostés, Padre? Ven, Espíritu Santo, dice, y envíanos tu luz, tú serás la claridad que inunde el corazón. Eso tiene que ver, que es un canto antiguo, así como el pregón pascual, antiquísimo. La secuencia, ¿qué más dice? Ah, ¿qué más dice? Dice, Padre, los pobres ven enriquecer, te lo suplicamos, todo nuestro ser. Bueno, es que esta es una composición también, pero vamos a poner la secuencia de Pentecostés del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, dice. Sí, ven, Espíritu Santo, envíanos tu luz, tú serás la claridad que inunde el corazón. Padre de los pobres, ven enriquecer, te lo suplicamos, todos nuestros seres. Tú eres quien consuela, amigo siempre fiel, tregua en el trabajo, brisa en el calor. Tú eres el descanso. Pero recuerde que es para rezar, ¿verdad? Sí, claro. Para ir meditando cada palabra que va diciendo. Sí, yo lo estoy leyendo así rapidito para que. Es para profundizar, son palabras bastante profundas las que tiene la secuencia de Pentecostés, precisamente. Reparte tus siete dones. Ajá. Según la. Ven, repártelo, tu bondad, tu gracia, no te inspiración. Salva al que busca la salvación, danos alegría. Amén, aleluya. Ven, Espíritu Santo, envíanos tu luz. Muy bien. Entonces. Envíanos tu luz. Es que es como faro. Bueno, es un faro. La luz que viene del Espíritu Santo, sí. Viene a nuestra vida. Por acá nos dicen, excelente programa. Por acá nos dicen, saludos, dice. A ver. Mire. Padre. Saludos para el Padre Luis Alonso González de Cariño. Le llamamos Padre Lonchito, ese, que hoy está celebrando su aniversario sacerdotal. El Espíritu Santo le ilumine siempre, al igual que al Padre Cecilio. Ah, miren. Padre Lonchito. Lonchito. La diosa es de Alonso. Ah, que es de Alonso. Sí, es que es Alonso, ¿verdad? Aloncito, Lonchito. ¿Y cuánto está cumpliendo? No nos dicen ellos. Sí, que nos diga cuántos años está cumpliendo. ¿Cuántos años de orden premiteral? ¿Usted cuánto lleva, Padre? Yo llevo tres años, voy sobre cuatro. Casi llegué a cuatro, ¿verdad? Sí, poquito. Vamos a ir a asar unas carnes allá cuando pueda. Con todos los de Ciudad para Medio, vamos a ir. Sí, con un chismol, con unos frijolitos. Buen día, bendiciones desde la parroquia Inmaculada Concepción de Cantarranas. Empezamos con una caminata a las cinco para entrar en ese calorcito y prepararnos para la vigilia y recibir al Espíritu Santo, donde está el Padre Walmer, hermano. Ahí está el Padre Walmer, Padilla. Jimmy, entonces, ¿qué hacer concretamente, verdad? Sí. Una actitud. Sería también para la vigilia la actitud de una enorme esperanza. Decía San Juan de la Cruz que la persona recibe de Dios tanto cuanto espera de Él. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? La persona recibe de Dios, decía San Juan de la Cruz, tanto cuanto espera de Él. Si esperamos poco, lo normal será que recibamos poco. Si esperamos mucho, recibiremos mucho. Entonces, debemos tener esta actitud de esperanza también de cara a la vigilia de Pentecostés nosotros también. Esperar. ¿Cuánto espera usted, Jimmy? Una vigilia más. Entonces, pues, incluso hay quienes no van ni a asistir. Ahora tengo que ir yo también porque tengo un matrimonio. Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos esa actitud de esperanza. Esperar mucho del Señor que me va a dar sus dones. Si vamos con esa actitud del Señor, pues nos va a dar. Pero si no, necesitas que se produzca un milagro de la gracia en nuestra vida. Entonces, esperad que se produzca el milagro. ¿Cuántos milagros has experimentado en tu vida? Ninguno. Eso es porque no has esperado ningún milagro. Dios no falla nunca cuando es mucho lo que esperamos de Él. Puede que se haga desear o puede que acuda enseguida. O puede que llegue inesperadamente. Pero hay que esperar. Hay que saber. Y a veces nos cuesta. Bueno, o no sabemos esperar, Padre. Queremos todo para allá. No, es que no tengo tiempo. Y nos cuesta esperar. Y a veces hemos esperado tanto. A veces nos toca esperar un poquito más. Y no queremos esperar ese poquito. Es difícil a veces. Y dice, hola Jimmy, Padre Cecilio. Mañana hay confirmaciones en Ojojona. No dice. Que el Espíritu Santo inunde nuestra alma y derrame muchas bendiciones sobre nuestro país. Por acá dice, salud del Papa Francisco. Fortalece. Saluda, no. Saluda al Padre. Saluda al Padre Francisco. Y fortalece a su familia por la partida de su padre hasta Perú. Es lo que nos dicen por aquí. Bueno, esos son los mensajes que hemos recibido. Hoy en Facebook Live. Fíjense que siempre tenemos un montón de mensajes. Hoy no nos quieren escribir. Bueno, no hay problema. Alguien ha dicho, Jimmy. Con mucha razón que el pecado contra el Espíritu Santo. Consiste en no creer que es capaz de transformar al mundo. Ni a uno mismo. El pecado que decimos. Que el Espíritu Santo ya no puede cambiarnos. Yo ya soy así y no me puede cambiar. Esta es una clase de ateísmo mucho más peligrosa que la del hombre que dice, Dios no existe. ¿Cuál? Aquel que dice que ya, a mí, yo ya he hecho de todo, Padre. Ya hice retiros. Sí. Hice ejercicios espirituales. Me voy a confesar seguido y voy a misa y no puedo cambiar. Es decir, Dios ya no me puede transformar. Entonces decimos que el Espíritu está muerto, básicamente. Y esa es una clase de... Es una clase de ateísmo peligroso. Es más que aquel que dice que Dios no existe. Pero es fuerte. Porque aún cuando se diga a sí mismo que cree en Dios, el que no cree en esa capacidad del Espíritu Santo, se ha cegado y ha incurrido en un ateísmo práctico. El ateísmo práctico. No lo digo con palabras, pero con mis acciones, del que difícilmente se es consciente. Lo que en realidad dice es que Dios ya no puede cambiarme. Ya no tiene ni la voluntad ni el poder de transformarme, de resucitarme de entre los muertos. Saludos a Jonathan Valladares, que está viendo la plática. Mi amigo Jonathan. ¿Cómo sigue Jonathan? Que nos escriba ahí al WhatsApp, que ahí nos escribió, mire. ¿Cómo sigue el gran Jonathan? ¿Cómo sigue del brazo? Parecido, toda una lesión, dice. Estaba golpeado Jonathan ayer. Por aquí nos dicen, buenos días Padre Cecilio. Una persona que no desarrolla las actitudes puede ser guiada por el Espíritu. Y si no tiene reconciliación con los demás y estando en pecado, puede escuchar con claridad al Espíritu Santo. Muchas gracias, bendiciones, saludos desde Barcelona, España. ¿Una persona qué? Ah, que una persona que no desarrolla las actitudes puede ser guiada por el Espíritu Santo. Que no desarrolla las actitudes. Ah, sí, actitudes o actitudes. ¿Cuáles? Y esa es pregunta de él. No, por eso. ¿Cuáles actitudes? Sí, hay que hacerse la pregunta ahí. Y aquí es la otra pregunta. ¿Y si no tiene reconciliación con los demás y está en pecado, puede escuchar con claridad al Espíritu Santo? ¿Y si no tiene reconciliación? O sea, que no le ha pedido perdón a alguien o está mal con otra persona. Creo yo, ¿verdad? ¿Puede escuchar al Espíritu Santo? ¿Puede escuchar? O cae en lo que dijo. En lo de la tele. Pero es que ahí está toda la doctrina católica que tenemos que confesarnos, buscar a los demás, el amor al prójimo, el amor a los hermanos. Y si no se acerca, pues significa que está un poco alejada de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que ayudarle. La tarea suya puede ser evangelizarla y darle testimonio para que vuelva también. Y en ese sentido. Bien, por aquí. Saludos, queridos amigos. Gracias a Dios. Estoy mejor de salud. Pronto nos veremos. El gran Jonathan, lo saludamos hasta su aposento, ¿verdad? Sí. También productor de Suyapa TV y de Alegre en la Mañana. Te paso. Por aquí, fíjese que una pregunta básica, padre. Mi pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Ahí dice mí. Mira la pregunta que es. Ayer decíamos que es el amor del padre, el amor que procede del padre y del hijo y la tercera persona, de la Santísima Trinidad. Nuestra fe es un solo Dios, perdón, en tres personas. Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es Dios también hay quienes tratando de explicarlo han utilizado diferentes imágenes dicen que Dios es el Sol es la fuente el Hijo es la luz que nos llega a nosotros nos llega la luz del Sol y el Espíritu Santo es el calor ah mire eso no lo había escuchado es una imagen que utilizan también los padres de la iglesia es decir es el mismo Sol pero Dios es el Sol el Hijo es la luz y el Espíritu Santo es el calor lo que sentimos lo que vemos está muy bonita esa imagen primera vez que lo escucho si no lo he escuchado claro es que el Espíritu se conoce muy poco no se conoce mucho por aquí otro mensaje dice les comparto un hermoso canto del Espíritu Santo y nos envían un link mire un link si pero tenemos problemas con la no pero igual lo voy a ver yo después para el lunes bien lo ponemos o lo ponemos en el ritmo si creo que se pegó la consola de los cantos dice buenos días hermanos que no puede faltar en una vigilia de Pentecostés preguntan pues no puede faltar usted yo no puedo faltar si no falte no falte así como se ha fijado en las invitaciones de cumpleaños que dice cuando tal fecha donde lugar no perdón cuando tal fecha hora tres de la tarde donde mi casa de habitación no falles bueno son algunas cositas se puede tener el Espíritu Santo en un niño de 10 años claro los niños desde el bautismo reciben la gracia del Espíritu y son personas que a veces están más dispuestas a la gracia pues en ese sentido si por acá otro dice buenos días que Dios les bendiga en su tan gustado programa dice me gustan sus programas es lo que nos dice gracias bueno aquí estamos otro dice a ver el Espíritu Santo es la promesa de Jesús él dijo me voy pero les enviaré el Espíritu Santo el paracletos padre como podríamos ir concluyendo ya como recibir este don como vivir la vida va a ir a la vigilia o va a ir a ver el partido no es el domingo entonces no hay con quien va con los potros no yo voy con Olimpia padre no pues tener esa actitud de espera y de esperanza de que el Espíritu puede hacer maravillas en nuestra vida pues vaya con esa alegría a la vigilia si no puede ir pues hay quienes la venden de su casa vivir esa difusión del Espíritu realmente abramos nuestro corazón que nos puede sorprender a cada uno el Espíritu Santo si padre un gusto feliz fin de semana igualmente padre que la pase bien también en la vigilia de Pentecostés sabemos que hay bastante actividad el domingo hay que ir a misa siempre no solo porque vemos el sábado si el domingo es domingo de Pentecostés si ah y por cierto la persona que nos escribió ayer Jimmy por la salud del Papa creo que tenía razón hoy han publicado que el Papa ha cancelado sus encuentros porque se sentía mal de salud así que tenía razón oremos por el Papa Francisco así como se nos invitó desde el primer día el pontificado chao bueno che que padre gracias por estar con nosotros aquí en la plática nos vamos a ir a una pausa no cambie su Yapa TV al volver tenemos mucho pero mucho más contenido ya estamos aquí en alegre la mañana que nos habla de Dios y está con nosotros Marco Calix Marco ey hoy vamos al viaje en el tiempo ya termina el programa así que a un verdadero viaje en el tiempo usted no es que me va a preguntar no es mentira es mentira no vamos todavía al viaje en el tiempo pero es la rola pero si le voy a pedir a nuestro amigo Harold que ahí por mi escritorio traiga el Fides que por ahí lo de si no ahí lo tiene aquí lo tiene ay papá es que yo ya lo tengo aquí el semanario Fides el semanario de los 67 años decano de la prensa nacional Marco hoy estamos de fiesta estamos de fiesta bueno hemos estado de fiesta casi todo el mes de mayo es que fíjense yo digo yo sé del criterio que cada medio de comunicación tiene su su tiempo si su tiempo ahí está mire su tiempo de de longevidad digamos así verdad entonces ese manario Fides yo ni había nacido ni pensaba nacer y es más grande incluso que mi mamá si si de hecho es más grande que mi mamá tiene la edad de mi mamá el Fides no ya la rebeles mi mamá ni había nacido cuando salió el Fides ya hace bastante tiempo 67 años tiene el Fides y nuestro compañero Martín Cáceres tiene casi la misma edad no mentira no mentira ahí tenemos el semanario Fides que hoy está de aniversario un año más ahí vamos a hacer un enfoque y justamente hoy está vamos a ver el enfoque pero porque vamos a ver el enfoque ahí estamos trabajando justamente la versión digital ya lo vamos a ver en breve ¿por qué? porque ya le vamos a ver ahí está ahí está diagramando diagramando la versión digital la que compartimos ahí está el matemático el matemático Cáceres Cáceres ahí está viendo cómo se trabaja Martín pero por qué estamos mostrando a Martín porque en el semanario Fides de este fin de semana mire usted tenemos una entrevista muy especial ¿por qué? justamente con Martín Cáceres enseña este estas son las páginas y dice un matemático que multiplica la evangelización con su arte él ha estado encargado bueno también ha estado otros compañeros como Enrique Lozano no podemos olvidarlo pero Martín Cáceres ha estado siempre diagramando el semanario Fides que empezó allá como con Paint dice diagramar un programa que traen las computadoras por default hasta por CorelDRA y por Publisher casi así que el semanario Fides está cumpliendo 67 años y gracias a Dios pues ahí está 67 años de evangelización Marco pero no podemos dejar a un lado todas las personas que han pasado por el semanario Fides todas esas plumas muy buenas que han dejado marca y que han llevado esas notas a toda la iglesia sí el semanario Fides realmente ha sido una escuela para muchas personas bueno de hecho es mi escuela porque yo entré aquí a Sudapa Medios a hacer la práctica en el semanario Fides allá por el año 2009 a principios del 2010 entré a hacer mi práctica profesional aquí en el semanario Fides y ahí poco a poco nos fuimos desarrollando fuimos conociendo cómo era el medio impreso realmente cómo era escribir ayer justamente Carlos Ramos decía eso que el periodista que no escribe pues hay que escribir o sea tiene que escribir y leer mucho sobre todo así que el semanario Fides se convirtió en mi escuela porque yo realmente entré en los medios por la radio católica un programa que se llamaba 910 por hora que nos dieron un chance ahí con Danilo Seitú estábamos con Sandra Rodríguez Marvin Giovanni Cruz estábamos con el profesor Ronnie Álvarez con Carlos Ramos estábamos también y ahí poco a poco me fui metiendo en el asunto de los medios pero luego me tocó hacer la práctica profesional y le hice en el semanario Fides semanario Fides no y además Marco mucha gente lo busca por enseñe ya sé por qué lo compran mire a ver no no está aquí ya aquí aquí está mire la siguiente aquí está mire la página que ahorita va en la 26 creo 27 espéreme que es que yo soy malo sí así estoy viendo aquí está mire no me lo desarmé los infantiles en los infantiles ahí está el crucigrama la sopa de letras y esto para colorear y también ahorita pues tenemos eso porque obviamente gracias a ustedes por confiar en el semanario Fides pues la página de infantiles está siendo patrocinada gracias a Dios porque también ellos son parte de la evangelización y sobre todo la evangelización a los niños la cooperativa mixta médica mixta médica dice aquí en el semanario Fides y que hay muchos otros patrocinadores como el morito cortitelas ahí tenemos algunas imágenes mire canal 48 quiere ayudarnos decía ahí mire el canal católico una realidad ahí tenemos mire cuando el canal 48 van haciendo y ahí en el semanario Fides estaban saliendo esas primeras páginas de este reporte que teníamos ahí mire faltan 118 días decían ahí para que saliera el canal al aire en serio por el momento mire ahí está Martín por el momento una productora en marcha ahí está el canal católico la identidad el canal de la solidaridad si es que este es un video de la historia del canal de la historia del canal que salió en el video Martín usted lo dio pero aquí tenemos algo muy especial que se acuerda como que fuera ayer dice aquí tenemos algo muy especial porque ya en estos momentos vamos a ver dentro de un rato en cámara esto y que justamente Jimmy es una fiesta muy especial porque esto era el semanario Fides esta hojita si usted lo abría ahí estaba le daba vuelta y que es lo que salía aquí las lecturas del día las reflexiones del día este era el video vamos a ver si no se me dice María Inmaculada Inmaculada Concepción un día de mi cumpleaños en esta edición Fides de Ucigalpa Distrito Central 6 de Diciembre del año de 1953 eso fue unos años después ponete a pensar ponete a pensar lo comete del 53 53 es ese así empezó el Fides dice con usted señor señora sea usted un alma generosa y practicante católica apoye la prensa católica compre su centenar de Fides y obsequela a cualquier iglesia para que allí sea distribuida entre todos los que asisten a misa una vela que se enciende ante un santo se apaga y se termina pero una idea cristiana que se prende en el corazón puede llegar a formar un santo contribuye usted con la divulgación de la idea católica eso era la hojita semanal la hojita semanal pero luego pasamos a esto que más chiqui más chiqui pero que lo que decía aquí estamos de nuevo dice este este artículo justamente dice con renovado entusiasmo volvemos a la tarea de nuestra publicación semanal el hacerlo no dudamos que nuestros lectores nos seguirán obsequiando su benevolencia y simpatía y nuestros abonados contingente indispensable del generoso sustento o sea este es del 53 este es del año 58 y era así justamente y mire dice este mensaje los jóvenes frente a la fe cuidado nuestros jóvenes tienen menos que tienen menos fe de la que se ilustra en tener la universidad con su libre cátedra les ha quitado a muchas personas en aquellos tiempos en la década de los 50 estamos hablando aquí que les había quitado la libre cátedra de ahí hablábamos de esos temas ya aquí en el semanario aquí dice dirige José Alfonso Molina presbítero presbítero el fundador el padre Molina que goce de la paz del señor ahí lo tenemos el padre Molina no sé si Martín usted conoce el padre Molina si lo conoce el padre Molina fundador del semanario comentario breve evangelio dominical el evangelio correcto segundo de adviento este de diciembre el evangelio de hoy habla del personaje está bonito con inteligencia artificial se transcribe de verdad lo que estamos viendo dice que en el bulevar san felipe no parece que van dejando lugar para sembrar árboles sería lamentable que un paseo tan hermoso careciera del aliciente de la sombra se imagina este artículo lo publica ahora se lo publica ahora donde está eso ahí está a ver dice lo que estamos viendo es cierto que el bulevar de san felipe no parece que van dejando lugar para sembrar árboles exacto que ahora es el bulevar los próceres correcto sería lamentable que un paseo tan hermoso careciera del aliciente de la sombra que le parece bueno está lleno de árboles san felipe para allá san felipe para allá está lleno todo el prócer está lleno de árboles pero antes antes imagino por la embajada no seguramente lo quería quitar así que es de esto pasamos a esto y luego pasamos a esto que tenemos aquí a color 32 páginas del semanario fides 32 que pareciera que esas 32 páginas son sencillas de sacar pero no aquí hay esfuerzo de muchos compañeros aquí hay esfuerzo de los compañeros que salen a la calle a buscar la noticia el esfuerzo de una diagramación hay el esfuerzo también económico para mandar a imprimirlo viene la jornada mundial de la juventud y muchos van a ir a a polonia no a portugal a portugal ah no pero es que Lourdes es en ve perdón Fátima es en Francia en Francia ah no este es de Lourdes dice en Lourdes han ocurrido más de 3 mil curaciones en términos de un siglo pero la iglesia solo ha reconocido características sobrenaturales propias del verdadero milagro en 54 casos en ese momento esto demuestra la seriedad y discreción de la iglesia católica en materia de lo que tan fácilmente se dice milagro bueno Marco ahí lo tiene Jimmy o sea el semanario Fides ha estado siempre verdad y bueno Lourdes en Francia acuérdense hay Fátima así es nuestro señor Fátima así es en portugal entonces es lo que estamos viendo en ese sentido hay algo que hemos preparado con nuestros compañeros que colaboran en la actualidad en el semanario para el semanario Fides el Fides es noticia Fides es historia viva el Fides es compromiso el Fides es comunidad el Fides es el decano de la prensa nacional con un corazón agradecido celebramos el 67 aniversario del semanario Fides un acompañante en la vida de la iglesia en Honduras en constante evolución con profesionalismo atentos al accionar eclesial su yapa medios celebra al semanario Fides el decano de la prensa nacional 1956 2023 ahí está 67 años del semanario Fides razones para estar contentos alegres y felices el decano ahí sí que es el decano de la prensa nacional de los primeros relatativos obviamente conocemos que el diario oficial de la gaceta de los primeros que se vivió porque es el diario oficial 1830 pero de los medios de comunicación el semanario Fides bueno decano de la prensa nacional 67 años que se dicen fáciles por lo que se han pasado por muchas cosas se han pasado muchas cosas pero sabes que no mantiene el espíritu el espíritu y ellos los que nos están viendo ah sí mire usted que nos está viendo sentadita ahí que está viendo alegre la mañana usted que está mientras está en la cocina y está escuchando alegre la mañana usted gracias a usted el fide sigue exacto y o sea si en su parroquia no llega porque por ejemplo la vez pasada hablaba con una amiga de allá de la zona sur Melissa Vásquez quien saludo también una gran muchacha de la pastoral juvenil ella siempre incluso nos ha mandado información para el fide ella me decía que en su parroquia en San Marcos ahí en Choluteca dice que no llegaba el fide yo le digo bueno llame a nuestra gente usted puede llamar perfectamente si el fide no llega a su comunidad llámenos a la oficina de su vida para medios y usted solicite queremos tantos fides y empecé a probar si usted cree que no es que nos da miedo que no se venda pruebe hombre con unos pocos o sea si usted ve la riqueza que tiene el semanario fides la gente se va a enamorar de él yo le digo algo si se va a vender si se vende se vende se vende y mire ahorita este mes bueno desde el mes pasado bueno no la verdad es que no hemos parado desde el sensible fallecimiento de su santidad Benedicto 16 el 31 de diciembre no hemos parado porque mire después de eso tuvimos anuncios de los nuevos obispos tuvimos después de eso la virgen de su yapa si luego vinimos a la semana santa donde siempre salimos con un especial de el viacrucis siempre de ceniza miércoles de ceniza luego la semana santa que tuvimos ese especial que todos los años se imprime que es el del viacrucis ordenaciones episcopales que no hemos parado tampoco hicimos cuatro especiales y bueno de hecho aquí vamos a hacerle el spoiler aquí en el semanario fides hemos preparado una nota justamente de eso ahí la tenemos mire los obispos han brindado su opinión en torno al semanario fides los nuevos obispos los nuevos obispos han brindado su opinión porque ellos fueron parte de todos estos meses que no nos hemos parado y todavía nos falta porque vaya jimmy saquemos cuenta el próximo mes que ya se nos viene junio san pedro y san pablo si san pedro y san pablo sagrado corazón sagrado corazón de hecho les adelantamos ya les damos una probadita próximo fides desde la próxima semana llevamos un especial muy interesante acerca del sagrado corazón bueno y después viene vocaciones después viene jornada desde la juventud desde la familia todo eso lo que se llama el migrante todo eso siempre hay algo siempre hay algo y siempre lo va a tener usted en su parroquia nos vemos al rato marco cálix felicidades felicidades también a todos los que han pasado por el semanero fides a martín cáceres que está por aquí que también ha sido escuela y ha formado parte durante muchos años y también a usted que seguramente nos acompañó durante un buen tiempo aquí dando su servicio profesional muchas pero muchas felicidades y muchas gracias también nos vamos a ir a escuchar ahora marco el padre juan ángel que también escribe en el semanario fides y que empezó de hecho nos cuento que empezó haciendo algunos escritos desde aquellos tiempos de que se fundó bueno vamos a escucharlo mejor vamos con la reflexión del padre juan ángel ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre donen tus soles esplendos hola hermanos el día de hoy 26 26 de mayo del 2023 viernes de la séptima semana de pascua se nos termina se nos va terminando pues el tiempo de la pascua ya ha pasado mañana es pentecostés mañana ya será vigilia de pentecostés así que se nos ha terminado el tiempo pascual bueno hoy voy a hablarles de un santo extraordinario el apóstol de Roma San Felipe Neri a ver Felipe Neri realmente es originario de Florencia él nace en Florencia en julio de 1515 y pues es hijo de don Federico y Lucrecia Neri bueno resulta ser que ellos fallecen cuando él es muy pequeño él tenía dos hermanitas menores Isabel y Catalina creo que se llamaban y así y además tuvieron tuvo un hermano perdón que murió cuando era muy pequeñito no murió muy niño bueno entonces fíjense el papá es abogado ok y entonces tiene mucha amistad el papá con con los dominicos y son es en el monasterio de San Marcos ahí en Florencia donde Felipe empieza a estudiar es ahí donde empieza a formarse y pues es la época en la que está el renacimiento los Medici controlan Florencia también controlan Roma porque hay papas que son de la familia Medici hay cardenales que son de la familia Medici y esto y es la época pues como les digo del renacimiento del humanismo y todo eso y pues por eso él se va a impregnar digamos de este ambiente se va a Monte Casino donde los Benedictinos y ahí pues es donde tiene un arrebato místico y ahí es donde él pues decide hacerse sacerdote y se va para Roma solo que originalmente no se hizo propiamente sacerdote sino que empezó a trabajar ahí junto a las personas que se encargaban del comercio y entra él es una miren por eso es el patrono de los humoristas no el patrono de los cómicos porque es el patrono de la alegría si lo quieren porque él es una persona muy jovial y entra en relación fácilmente con todo mundo pues resulta que también se pone a ayudarle a una familia la familia Cacha y ahí pues entra también en relación con los Agustinos bueno vamos él tiene una relación muy bonita lo que pasa es que Roma en ese momento es un desastre no solo son intrigas asuntos políticos y todas estas dificultades no pues bueno Felipe decide pues porque fíjense que estuvo a punto de irse de misionero fue muy amigo de Ignacio de Loyola y pues estuvo a punto de irse para las misiones a Asia lo que le va a tocar a San Francisco Javier pero se queda ahí en Roma y realiza una obra extraordinaria no sobre todo en los barrios más pobres sobre en la iglesia de San Eustaquio ahí pues y en las catacumbas de San Sebastián es donde él va a realizar su apostolado ahí en las catacumbas de San Sebastián le pasa lo del milagro del corazón porque resulta ser que el corazón le creció tanto que le quebró las costillas porque él lo pidió allá en 1544 creo que tiene que haber sido este milagro entonces le creció tanto 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 el corazón bueno y entonces como les digo va siendo un gran apostolado va haciendo un trabajo muy bonito él se ordenó sacerdote en 1551 y empieza él ya a hacer su obra miren aquí me puedo pasar un buen rato es el fundador de el oratorio de la congregación del oratorio además es un excelente predicador pero sobre todo se acercaba a la gente ya les digo y la manera como se acercaba era le preguntaba y hoy que podemos hacer para mejorar que podemos hacer para ganarnos la vida eterna y era la manera como él entraba en relación con la gente el confesionario se dedicó por añales a escuchar fueron 40 años que estuvo ahí en Roma haciendo el bien pues ya les digo y organiza de mil maneras formas para como les diría para evangelizar para llevar adelante lo del trabajo de la congregación del oratorio sobre todo igual en sus últimos años estuvo muy golpeado por la enfermedad salía venía y entonces era una situación bastante compleja va a venir el 26 de mayo a los 79 años fíjense de mil 500 en 1595 y fue beatificado en 1615 y canonizado junto con Ignacio Francisco Javier Teresa de Ávila San Isidro en 1622 por el Papa Gregorio XV los restos de él su cuerpo está ahí en Quiesanova lo que antes era la iglesia de Santa María de Balichela era el nombre que tenía pero hoy se llama Quiesanova y ahí está colocado ya les digo la congregación del oratorio ha hecho tantísimo bien sus fundaciones era a Felipe le encantaba pues ya les digo hacer reír era jovial le ofrecieron ustedes no tienen idea cuántas veces ser obispo ser cardenal y él a todo eso decía preferisco y el paradiso prefiero el cielo y entonces por eso se le representa a veces también tirando por allá una mitra bueno vamos a las lecturas del día de hoy hechos de los apóstoles estamos terminando en los capítulos 25 versículos del 13 al 21 en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo como se detuvieron algún tiempo allí Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras tengo aquí un preso que me dejó feliz cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo me sospechaba se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo no sabiendo que determinación tomar le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara ya de esos cargos pero como él pidió ser juzgado por el César ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo palabra de Dios te alabamos Señor de un tal Jesús que dice Pablo que está vivo no habla Pablo pero tiene efectos y miren comparecerán ante reyes los condenarán y bueno ahí está aquí no vemos la comparecencia todavía de el rey Herodes Agripa y de Berenice la esposa una de las esposas sino que sencillamente vemos este proceso interesante la descripción que hace Festo o sea él sencillamente dice que le dejó por ahí Félix Félix es el anterior procurador y entonces bueno pero es que se trata solo de discusiones se trata de discusiones no Festo se trata de la vida eterna se trata de lo que te puede dar la vida verdadera y ese es el problema cuando no queremos escuchar y no queremos entender que es Cristo es en él donde encontramos la esperanza es en él donde encontramos todo el sentido de lo que somos Pablo asegura que está vivo está vivo no es que Pablo lo asegura es que está vivo y bueno ahí va Pablo que bello no fíjense que es una cosa a mí me encanta y que bueno que vayamos terminando con estos textos porque se recuerdan por ejemplo ayer el Señor Jesús pedía en el capítulo 17 del Evangelio de Juan que ya lo dejamos de ayer lo terminamos al terminar el versículo 26 pues se terminó de leer el capítulo 17 y vamos a leer un pedazo del capítulo 21 lo bello te pido Señor por los que creerán por su palabra creerán en mí por su palabra bueno ahí está Pablo es uno de los que ha creído por la palabra alguno dirá bueno no padre creyó por la palabra directa del Señor Jesús sí y no porque también Pablo tuvo que aprender tuvo que crecer en su fe tuvo que encontrarse con los que vieron al Señor Jesús tuvo que encontrarse con los que lo conocieron vivo muerto y resucitado y entonces por eso es lo bello ese tal Jesús querido Festo y queridos hermanos está vivo está vivo vamos el Evangelio hoy y mañana leemos el capítulo 21 terminamos de leer lo que ya habíamos empezado a leer y vamos a lo esencial siempre capítulo 21 el Evangelio de Juan versículos del 15 al 19 en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos él le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios después le dijo sígueme palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús todo comienza en Galilea aquí estamos en Galilea junto al lago de Tiberiades junto al mismo lugar donde Jesús los fue a buscar donde los llamó probablemente por ahí está la barquita donde estuvo Pedro fue la barca en la que subió a pescar con aquellos otros seis acuérdense que así comienza no descontextualicemos está Pedro con otros seis discípulos y los siete suben a la barca para pescar me voy a pescar no pescan nada el Señor llega a la orilla se acuerdan Juan lo reconoce es el Señor Pedro se tira al agua aunque está a 100 metros arrastra luego los peces se acuerdan todo aquello este es el ambiente y empieza este diálogo pero junto a la orilla del lago una vez más y termina el evangelio de hoy porque falta todavía el relato de mañana sígueme sígueme o sea el Señor Jesús es experto en ayudarnos a volver a empezar claro no volvemos a empezar de la misma manera claro que no porque Pedro ya tiene la experiencia de lo que ha vivido de los errores que ha cometido de sus negaciones de sus faltas pero el Señor es tan bello que reafirma en él su vocación apacienta mis ovejas apacienta mis corderos claro esa parte es la que necesita Pedro recuperar que entienda que el Señor confía en él a pesar de sus negaciones pero lo ama por eso tú sabes que te quiero podría haberle dicho Jesús a él tú sabes que yo te amo Pedro o sea no te estoy preguntando que si me amas ya te lo demostré en la cruz te lo estoy demostrando estando al lado tuyo en este momento porque a pesar de tus errores Pedrito yo estoy contigo a pesar de tus errores he venido hasta esta orilla a buscarte yo te amo Pedro me amas tú y acuérdense el diálogo el verbo evidentemente porque aquí son las dos combinaciones el agapeo es el verbo amar y el filisteo filiasteo perdón que es el verbo querer yo siempre les digo hay que hacer esa diferencia Pedro sigue insistiendo en que lo quiere querer es un verbo posesivo Jesús está preguntando por el amor ya el amor por el amor no por el querer el querer yo quiero alguno de ustedes yo estoy aquí yo ya quiero que se termine de hablar el padre es un deseo yo quiero una casa nueva quiero un libro de hecho que piense que quiero un libro pero no le voy a contar cuál no sé si me explico es decir nos pasa esto querer es posesivo amar es oblativo el amor es una donación por eso apacienta mis corderos pero que te quede claro son míos son mis corderos son mis ovejas yo te estoy encomendando una tarea porque confío en ti y por eso lo invita a la madurez cuando eras joven cuando eras niño tú mismo te ceñirá cuando llegues a adulto cuando llegues a viejo pero en el sentido aquí cuando seas anciano cuando seas presbítero cuando tengas la responsabilidad otro te ceñirá y te llevará donde no quieras ir ah eso es la madurez cuando usted se deja conducir cuando no ay padre no yo soy dueño de mis actos yo soy yo hago lo que yo quiero no funciona así la cosa en el seguimiento del maestro es importante aprender a dejarse conducir y claro el narrador de Juan dice es que estaba hablando del género de muerte con el que había de dar gloria a Dios este es el punto no es la gloria tuya es la del Señor por eso me amas más que estos me amas a mí a mí eso es centrado sobre el Señor es que podemos cumplir con nuestra vocación es que podemos emprender la madurez es que podemos cumplir con el cuidado de sus ovejas de su rebaño de sus corderos son los de él y por eso a nosotros se nos encomiendan les invito a hacer oración perdón que ya por el tiempo Señor tú lo sabes todo sabes que te amo con todas las fuerzas de mi pobre corazón sabes que soy capaz de jugármela por ti ahora y gritar que no te conozco dentro de un rato así soy Señor débil y fuerte a la vez así es mi corazón valiente y cobarde a un tiempo mis días son cartas de amor y egoísmo barajadas sé que me quieres Señor y que nada ni nadie puede separar tu amor de mi pobreza te doy gracias porque cuentas conmigo Señor para cuidar a tus hijos para mostrarles tu amor te seguiré Señor envíame aunque me ciñen las incompresiones y me conduzcan al dolor que menos quiero gracias Señor que por poder vivir contigo esta historia de amor así sea el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Felipe Neri el que es Padre Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda los acompañe siempre Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado resucitó de veras mi amor y mi esperanza ven Espíritu Santo gracias Padre Juan Ángel por esa reflexión que nos ha regalado este día y de hecho ven Espíritu Santo para que nosotros también lo recibamos en nuestros corazones vamos a agradecer a nuestros patrocinadores comenzamos con Autofrenos Honduras donde si sabemos de frenos carnes y lácteos el gordo siempre con la mejor calidad e inocuidad al mejor precio Coco Baleadas a Super Mascota el paraíso animal Biucid fortalece tu sistema inmune con Biucid a la banana souvenir lo mejor en arte y artesanías México transformando vidas en Honduras desde 1969 Super Stock somos tradición líderes en productos del hogar y negocio a Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud Labor y Ciencia Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia y a Expreso Americano La Pasión del Café gracias por estar con nosotros nos vamos a ir a una pausa no cambie su Yapa TV porque al volver viene más contenido y además de eso el informe no te pides viaje en el tiempo y muchas cosas más no cambie su Yapa TV que bueno que sigue aquí con nosotros en alegre la mañana vamos a pasar a este segmento a todas las actualizaciones tecnológicas vámonos al día con la tecnología al día con la tecnología es presentado por Teccom tecnología en comunicaciones han surgido muchos pero muchas actualizaciones en muchos programas y sistemas operativos así mismo ya están surgiendo en algunas plataformas vamos a hablar un poco de la Play 5 su realización que ha hecho Sony pero también vamos a hablar sobre un futuro de la edición fotográfica pero veamos este video y yo les comento un poco de que trata lo que está viendo es que Sony ha lanzado la Playstation Q Lite que es una consola portátil de 8 pulgadas y solo funciona a través de internet con Remote Play esta nueva consola se podría decir que es una extensión de esa Play 5 que nosotros hemos conocido y que tantas personas la lograron adquirir en ese periodo donde la pandemia del COVID-19 estaba un poco en su auge ahí y que estaba demasiado cara pues bueno ya ha sacado su versión portátil donde cuenta con muchos dispositivos periféricos entre ellos tiene estos audífonos además que funciona como control y se puede interconectar con la Play 5 esa consola que nosotros podemos conectar directamente en el televisor todas las consolas o todos los videojuegos se tienen esa parte como inteligente como smart como comúnmente se le conoce entonces ya está lanzada la nueva Playstation Q Lite es la nueva consola portátil que solamente mide 8 pulgadas vamos a pasar al próximo video este video que está viendo es que Drag Yugan es el futuro de la edición fotográfica y es una red neuronal que permite cambiar la posición y el tamaño de los objetos de una foto dando simplemente dos clics a juzgar por la demo no hay tarea en el mundo que la edición de la imagen de Drag Yugan que no se pueda manejar absolutamente todo se puede editar el único inconveniente es que el proyecto aún está en la fase de desarrollo cuando dicen en la fase de desarrollo es que lo están probando lo están corrigiendo errores lo van actualizando para lanzar una versión ya definitiva y ya se puede hacer este tipo de ediciones con dos simples clics con esto ya se actualizó con al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por teccom tecnología en comunicaciones sabemos que nosotros aquí en suyapa medios estamos celebrando esos 67 años del semanario fides el decano de la prensa nacional y nuestro compañero eddie romero ha preparado una nota de esta historia de esta riqueza que tenemos nosotros en la actualidad y en circulación y es una dicha que tengamos en circulación este rotativo como lo es el semanario fides así que vamos con eddie romero con esta hermosa nota para que nosotros conozcamos más de este rotativo 26 de mayo de 2023 es viernes y la edición 3455 del semanario fides circula en las parroquias del país anunciando la gran solemnidad de pentecostés que la iglesia celebra este próximo domingo este viernes coincide con el 67 aniversario de este rotativo que a pesar de las dificultades ha sabido ser un referente en el anuncio del evangelio transmitiendo la fe del pueblo hondureño fiel a su nombre latino que justamente significa fe durante estos años se han superado de diversas adversidades especialmente las de la pandemia que provocó dejar de circular por más de un año y medio de manera impresa el semanario católico fides comenzó con un resumen de algunas situaciones que en la década de los 50 embarcaban a la iglesia y a la actualidad nacional en unos pocos párrafos sin fotografía y de forma monocromática se plasmaban pensamientos de su fundador el padre José Alfonso Molina también las realidades del momento durante este cúmulo de años el decano de la prensa nacional como es conocido el fides ha tenido muchas renovaciones con la finalidad de brindar un mejor producto que sirva a la feligresía para informarse formarse y sobre todo evangelizar la fortaleza que tiene es el manejo de la información que se desprende de la iglesia tanto mundial como local permitiendo convertirnos en un referente al momento de tratar la noticia y siempre es importante mencionar que en la iglesia no se es ajeno a la realidad nacional y se tiene que sumar a las voces de denuncia por las injusticias que aquejan a la sociedad es el periódico de la iglesia católica en Honduras y tiene muchos retos pero siempre estará a la vanguardia de la información y el anuncio de la buena noticia de salvación para su yapa medios les informó eddie romero gracias a eddie por esa bueno esa recopilación de datos del semanario fides que él ha realizado para que nosotros conozcamos más de la riqueza que tiene fíjese que voy a destacar algo en ese momento de la pandemia donde nos tocó anunciar que nosotros dejábamos de ser un medio impreso fue algo doloroso y gracias a todos los medios de comunicación que replicaron esto a través de sus noticieros a través de su programación y pero nosotros ahí seguimos nos transformamos lo transmitimos a través de la parte digital por whatsapp usted fue canillita digital seguramente en algún momento compartir el semanario fides pero volvimos gracias a nuestro señor también gracias a la intercesión de maría aquí estamos nuevamente desde hace dos años retornamos a ese modo impreso que seguramente es muy gustado por toda nuestra audiencia por todas las personas que están atentos a adquirir semana a semana ese ejemplar esos ejemplares que los llevan a sus familias y que les ayudan han ayudado mucho dentro de su familia y también porque no en las tareas del colegio de algunos de sus hijos porque sabemos que en la clase de religión y gracias a todos los profesores de religión a todas las hermanas a todos los frailes a todos los sacerdotes o a todos los laicos que dan e imparten esta clase que siempre están comprometidos con el semanario fides bueno yo tengo que hacerles un anuncio más un anuncio más y es esto es parte de Credidemo por la por adquirir tu crédito en Credidemo gana premios al instante con nuestra tarjeta de lealtad Credidamigo que contiene un bono de combustible además de descuentos en nuestros comercios aliados adicional también tenemos los Credidraspa que puede ganar desde cuartos de aceite y también descuentos en sus cuotas mensuales y cascos Credidemo rápido ágil y amigable gracias por estar con nosotros siempre en compañía quiero también vamos a mostrarle otra pieza periodística hermosa que ha salido más en el día del periodista pero usted siga mandando voy a leer después de esto esos días o mejor dicho los horarios de la vigilia o de la misa de pentecostés que van a tener en su parroquia pero ahora sí vamos a pasar a otra historia resulta que ayer celebramos el día del periodista y una periodista seguramente hay gente que piensa que de este oficio de esta profesión uno se hace rico o genera riquezas bastante grandes pero no hay mujeres que son luchadoras periodistas colegas que son luchadoras es por eso que Janet Lagos nos ha preparado ahora esta historia que inspira el periodismo es la profesión que más se parece al boxeo con la ventaja de que siempre gana la máquina y la desventaja de que no se permite tirar la toalla Gabriel García Márquez rememorar o repetir esta frase es ahondar que en Honduras laboran alrededor de 2.000 periodistas a nivel nacional esto según datos del Colegio de Periodistas de Honduras pero ahora es elegir uno de estos periodistas que no se da por vencida no se rinde que no va a tirar la toalla y que cada día lucha por brillar en este mundo llamado periodismo su nombre es Vilma Zaituno ella lleva 20 años de ejercer esta profesión yo decidí estudiar esta carrera aunque inicialmente me había metido a estudiar administración de empresas pero yo no me vi sentada en un escritorio haciendo números toda mi vida entonces luego a mí siempre me ha gustado la proyección social y me orienté entonces a pasarme la carrera de periodismo donde la saqué más o menos en tres años y medio yo ya de 19 años ya era profesional universitaria Aceituno ha laborado en televisión prensa escrita y actualmente trabaja para Radio América una emisora informativa de más antigüedad en Honduras pero a la par de su responsabilidad laboral hace nueve años decide poner de manera oficial un negocio de venta de comida ya que entiende muy bien que el sueldo de un periodista no cubre todos los gastos compramos la casita donde vivimos vimos que ya nos usaba el dinero porque la cuota es bastante alta entonces nos preocupamos mucho y le dije yo bueno si querés empecemos un proyecto que ya es algo de comer más grande y algo ya propio yo no podía hacer pupusas tan perfectas como las puedo hacer ahora y me puse a hacerlas aprendí a hacerlas la misma necesidad me obligó nunca he dejado de trabajar quiero también que sepa eso Janet yo nunca he dejado de trabajar en un medio de comunicación por la gracia de Dios y de la Virgen María que siempre me acompaña ser periodista y tener su pequeño negocio no es fácil pero narra Vilma que trata de vivir y disfrutar cada faceta ya que desde muy pequeña inició a trabajar yo recuerdo que cuando tenía como cuatro añitos yo recuerdo desde mis tres más o menos o cuatro años yo hacía tortillas de maíz chiquititas mi abuelita me ponía una banquita y yo ahí en el fuego porque yo la veía a ella entonces yo hacía tortillitas las ponía en una pailita y se las vendía a mis tías ellas usted sabe cuando uno es pequeño todo lo apoyan luego donde mi abuela hay un palo de mamones yo ponía a mis tías a bajarme los mamones los metía en bolsitas y los iba a vender a la escuela y así es que la parte del emprendedurismo lo tengo yo lo tenemos toda mi familia y ahí es cuando entonces yo comienzo a mezclar ambas cosas el periodismo algo que le caracteriza a esta multifacética periodista que aparte de su noble profesión la bendición de tener una familia que es madre de dos hijos cuenta con su negocio de comida es estilista y sigue preparándose su secreto para lograr estas metas es entender que en la vida hay que soñar y luchar en nuestro país para salir adelante un poquito más de amor por nuestra patria porque usted va a ir a trabajar para personas extranjeras pudiendo trabajar para usted en su país porque usted va a ir a dar su fuerza laboral a otro país pudiendo darlo en Honduras yo digo adelante entonces en Honduras claro que se puede estamos saliendo adelante no por los gobiernos es actitud de personas actitud de hondureños actitud personal Vilma es oriunda de la aldea de Suyapa vivió toda su niñez rodeada de sus padres cercana a sus abuelos entregada a las actividades de la iglesia y agradece en especial a su papá ya que él también sembró esa espinita de ejercer el periodismo y hoy nos comparte cómo dar esa información de manera clara sin tener que llegar al amarillismo me limito a informar no me gusta vertir opiniones fuera de lo que concierne al profesionalismo del periodista con los políticos no me meto que yo creo que es parte también del éxito que uno puede tener como periodista de un político usted aprenda qué va a aprender a poner la cara bonita aunque sea fea a decir sí aunque sea no entonces a mí mi papá me decía si usted habla con un tonto hable como tonta si usted habla con un abogado hable como abogado si usted habla con un intelectual hable como intelectual entonces es parte también de lo que yo he hecho en mi carrera tratar de mantener el margen mi familia conservada con ese carisma y simpatía que le caracteriza Aceituno comparte una enseñanza que ella ha puesto en práctica para poder seguir adelante con alegría y gratitud ¿qué va a hacer? es algo bonito algo que le ayude en su vida algo que produzca en su vida pero si usted está con personas negativas usted va a aprender a ser negativa si usted está con personas que toda la vida reniegan por todo usted va a aprender a renegar entonces ¿qué va a pasar? ¿qué le va a ir mal en la vida? si usted comienza a llorar no tengo no puedo no tengo no puedo nunca va a hacer nada así es que siempre con mucho optimismo si se cae levántese tranquila no reniegue si se raspa límpiese si se golpea sóbese y siga la vida es bella la vida nosotros tenemos que verla desde los ojos de Dios y eso es lo que yo trato de hacer siempre cometo errores sí soy humano la plática de tantas anécdotas que puede contar esta joven pero experimentada mujer que recorre todos los días las calles de la capital en busca de la noticia son incontables pero narra que las dejará en su corazón y su mente pero no se puede despedir sin antes mandarle un mensaje a las futuras generaciones de periodistas si usted estudia periodismo sepa que es una carrera no para que lo vean no para que lo escuchen no para enriquecerse no para hacer daño no para tener enemigos el periodismo es una carrera noble como cualquier otra profesión que le permite a usted tener puertas que no cualquier profesión tiene acercamiento con personas que no cualquier persona obtiene Vilma Saituno una mujer emprendedora que el periodismo le ha dejado muchos amigos ha podido ayudar a muchas personas pero sin olvidar de dónde es y hacia dónde quiere llegar uno de sus próximos proyectos es su diario digital que es una colaboración con su esposo que igual es periodista pero hace la invitación que la apoyen en su emprendimiento y la sigan en sus redes sociales delicias para sus eventos el periodismo es una pasión incansable que sólo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad desde su IAPA medios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Alnival Recarte les informó Janet Lagos historias que inspiran todos los jueves a las 8 de la noche en notifides en esta ocasión ya teníamos esta historia que inspira de esta periodista que usted seguramente la ha escuchado a través de la radio especialmente por Radio América quienes mandamos un saludo también a todos los colegas y también amigos de esta radio yo quiero dar un aviso dicen de que la vigilia depende que usted en la parroquia San Juan Bautista de la Kennedy es a las 7 de la noche por aquí nos dicen también felicito al seminario Fides y a Martín dice trabajé con ellos desde el año 96 al 2001 saludos bendiciones gracias por estos mensajes yo se los hago pasar a Martín por acá nos dicen muchas felicidades por los 67 años del seminario Fides y por aquí también nos mandan más horarios de la vigilia que ya lo vamos a dar lectura nos vamos a ir a una pausa no cambies suya pa TV continuamos aquí en alegre la mañana que nos habla de Dios gracias por seguir con nosotros y ahora nuestros amigos de Claro están también a punto de darnos algunas noticias que es necesario que nosotros conozcamos porque sabemos que cuando nosotros tenemos nuestro celular sin algún saldo podemos recargarlo con buenos beneficios además de la portabilidad numérica y es por eso que el vocero de Claro Ricardo Stutt nos va a informar un poco sobre los planes prepago y también la portabilidad buenos días Ricardo que tal está que gusto saludarte buenos días gracias por invitarme nuevamente que bonito poder estar nuevamente en alegre la mañana para todos los que están muy atentos a esta hora escuchen bien porque ya como mencionabas la portabilidad siempre ha estado disponible en Claro pero en esta ocasión queremos reafirmar esos beneficios que tenemos para todos los usuarios y comentarles lo que van a poder recibir y lo que van a obtener una vez que se porten bien porque en Claro tenemos todo lo que vos estás buscando puedes portarte a Claro con tu número prepago y disfrutar de los mejores beneficios así que ya no hay excusas para no portarte bien para no portarte a Claro porque al momento de portarte a Claro con tu número prepago vas a recibir 10 GB de Internet gratis y esto es gratis no tienes que pagar absolutamente nada 10 GB de Internet para vos para que navegues para que interactúes para que estés subiendo fotografías para que busques información que es muy importante también tenés redes sociales ilimitadas minutos para poder llamar a otras redes y también utilizar esos minutos para llamar a los Estados Unidos aprovechando llamadas y mensajes ilimitados a la red y Claro por 15 días estos son beneficios que van a disfrutar utilizando su número prepago y también aprovechando al máximo la portabilidad porque al momento de portarte a Claro vos conservas tu número y disfrutas de muchos beneficios pero también te puedes portar a Claro con un plan pospago en Claro tenemos disponibles desde 31 dólares con 99 centavos y al portarte a Claro con un plan pospago vas a disfrutar de dos meses de servicio gratis ¿qué significa dos meses de servicio gratis? que vas a utilizar el internet las llamadas los mensajes las redes sociales y también Américas y Fronteras gratis durante dos meses gracias a la portabilidad vos puedes portarte a Claro tanto en prepago como en pospago planes pospago desde 31 dólares con 99 centavos que son los planes que pagamos mensualmente Ricardo ¿dónde nos podemos comunicar o dónde nos ponemos a abocar para poder hacer este cambio? o sea un caso nosotros ya tenemos otra telefonía pero queremos estar con Claro ¿cómo podemos hacerlo a través de alguna página web alguna llamada o vamos a la agencia? ¿cómo es esto? Claro que sí tenemos habilitado claro.com.hn pueden entrar a nuestro sitio claro.com.hn o visitando cualquiera de nuestras tiendas Claro a nivel nacional de esta manera pueden realizar la portabilidad conservar su número y recibir los mejores beneficios les repito claro.com.hn o cualquiera de nuestras tiendas Claro a nivel nacional y quiero despedirme con ese concepto importante para todos portante a la red más rápida de obturas portante a Claro ahora Ricardo vamos a ver un spot que Claro tiene preparado para que conozcamos mucho más de estos beneficios que nos regala pasate a Claro con tu número prepago y recibir 10 gigas de internet gratis redes sociales ilimitadas minutos a otras redes y Estados Unidos más llamadas y mensajes ilimitadas a la red Claro por 15 días o portate a Claro en un plan pospago desde 31 dólares con 99 y recibí dos meses completamente gratis portate ya a la red más rápida de Honduras portate bien portate a Claro claro que sí Ricardo agradecido con usted no gracias 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 no ahí lo del video lo que yo les mencionaba yo solamente estoy reafirmando esas promociones que tenemos así que les invito a todos a aprovechar la portabilidad a conservar su número y disfrutar los mejores beneficios agradezco el espacio en la ley de la mañana y a toda la gente que siempre está pendiente y aún no se ha portado bien cortense bien cortense claro un fuerte abrazo y un excelente fin de semana para todos igualmente para usted bueno ahí teníamos esas noticias que usted puede portarte a Claro portate bien portate a Claro es lo que nos dice este mensaje que siempre nos está recordando nuestros amigos de Claro vamos a ir a escuchar al Padre Ovidio con esta reflexión que nos regala a Diario hermanos y hermanas gracias de nuevo por su tiempo para que compartamos estas sencillísimas reflexiones que no agotan aquellas que usted recibió o sigue recibiendo habladas o escritas a través de estas plataformas seguimos escuchando los viajes de Pablo ahorita prisionero querían remitirlo a Jerusalén pero él prefirió quedarse ahí en Mileto preso por sus concepciones por predicar a un Cristo muerto que vive así está la expresión a un Cristo muerto que vive y por eso lo apresaron recordará que fue difícil el contexto en que le tocó vivir su primera predicación y lo sigue siendo también en países de corte islámico es de una iglesia silenciosa que sufre como sufre la iglesia del silencio en Nicaragua la iglesia del silencio en Cuba que se fortalece en medio de la dificultad y de la persecución y eso hay que hacer esa relectura del libro de los hechos fortalecerse en medio de la dificultad reitero como se fortalecía alabando a Dios a un medio de las penalidades ¿verdad? el evangelio nos habla algo interesante el cuestionamiento Pedro la aparición de Jesús de nuevo a los discípulos Pedro me amas Señor tú sabes que le quiero Pedro me amas sí Señor Pedro me amas ahí Pedro ya se le quebró la voz que nota las tres negaciones se neutralizan con las tres afirmaciones y el reto apacienta dice la tarea apacentar mimar cuidar estar cercano al rebaño se ha inmortalizado esa palabra que nació en el contexto de aparecida ¿verdad? pastores con olor a oveja porque no somos trabajadores ni profesionales de la fe ni una gente pastoral ni una religiosa es profesional de la fe ni trabajador de la fe no es portador de la fe comunica la fe la mejor comunicación es a través del testimonio y apacentar y cuidar a un rebaño supone sanar ovejas heridas sanar traer a la descarriada la vamos a traer no con el ático sino con el amor que lo comprende todo y lo perdona todo lejos de ser jueces o policías frente a la oveja tenemos que revestirnos como responsables de comunidades de parroquias de dioses de los sentimientos de Cristo Jesús de los sentimientos de un pastor que vela y cuida damosle esa gracia a Dios por los líderes consagrados y los líderes bautizados para que este reto suene nuestros oídos apacienta mis ovejas que Dios nos bendiga con el agua contra todo pronóstico que Dios no te la lluvia el campesino la espera la espera la espera siempre que esa paciencia campesina Dios la provea a través de un invierno contra todo pronóstico meteorológico Dios está por encima de todo y que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahí teníamos nosotros ese mensaje del Padre Ovidio Rodríguez que siempre nos regala todos los días ahora vamos a pasar a esta sección llamada El Dispensario bueno ya como no tenemos ahí ya la presentación mejor voy a presentar al licenciado Víctor no 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 es que aquí ya frente y comiendo si frente y comiendo está bien pues bueno pero ojo lo por eso yo me voy a poner en huelga va hoy hoy tengo huelga yo de aquí tengo huelga yo esperando el dispensario ajá al licenciado desde acá el va dirigir el día de hoy que va a hacer hoy porque yo no bueno para el día de hoy que yo no sé si él ya sabía lo que íbamos a hacer o qué pero huyó cobardemente que íbamos es que piensen que lo dice en plural usted ¿por qué? no yo no sé porque yo hoy estoy en huelga hay huelga tengo huelga ¿qué pasa para la gente sedentaria? para la gente sedentaria pues obviamente tiene varias estoy bien cómodo acá ah estoy bien cómodo sí bueno el sedentarismo lo que provoca a corto y largo plazo pues que el sistema ajá su sistema circulatorio pues se vea entorpecido que padezca de la presión que padezca de muchas enfermedades circulatorias no en la parte digestiva empezamos a tener problemas de columna en la parte de columna empezamos a tener problemas de postura en la parte muscular empieza a doler todo lo que son lo que nos da movilidad para poder transportarnos ya nos cuesta hasta caminar bueno entonces cuando pasamos mucho tiempo en el bendito sillón dice sí así como vamos a tener por eso hay que movernos perdonar eso por eso hay que mover no por eso hay que hacer por la base del ejemplo porque a veces nos acomodamos no es que usted era planificado si estamos haciendo obviamente el sedentarismo provoca todo esto entonces el pasar mucho tiempo en el sillón siempre se recomienda que si mi trabajo es de en una oficina o algo por el estilo yo ya tenga programado ahora pues con la tecnología mi celular lo puedo programar cada cierto tiempo y eso me va a hacer que yo pues me levante haga un pequeño recorrido dentro de mi área de trabajo y me vuelva a poder a procesar mi y eso es para motivar ¿verdad? ¿pero qué trae hoy? ¿qué decía que me iba a poner a ser hoy? bueno el día de hoy es que hay muchos mitos hay muchos mitos acerca de la parte de abdominales mucha gente mucha gente se acerca a uno y la primera pregunta que hacen es ¿qué cantidad de abdominales o qué cantidad de trabajo? la buena la buena ¿qué cantidad de trabajo necesitamos hacer para la parte abdominal? mucha gente se enfoca en hacer cierta cantidad de abdominales y pues la verdad es que si lo que quiere verse es un poco más con menos con cuadrito con cuadrito a mí me hace lo que pasa es que ahorita hay varias formas triángulos redondos ahorita está redondo pero yo le damos poniéndole 6 acá si nosotros queremos alguna formación en esta parte abdominal tenemos que hacer trabajo aeróbico caminatas bicicleta nadar alpinismo subir una montaña caminar cualquier actividad física que requiera más de 20 30 40 minutos ok fíjese que cuando usted viene tenemos público hay público pero ningún voluntario entonces ahí está camila venga ha cambiado ha cambiado entonces dije que va al gimnasio no no es que si si va si va pero a ver las máquinas a ver las máquinas allá está pedro pedro al gimnasio forma también en forma de círculo pero bueno hay a ron y ron y también que también en pantalla entonces mucho trabajo abdominal si puede formar la musculatura pero si no hacemos el trabajo aeróbico no vamos a ver ese ese cuadrito que decimos que queremos ver entonces ha cambiado ha cambiado el concepto de las abdominales las que conocíamos a un ejemplo las que conocíamos generalmente los lentes porque si no se me caen y los quiebro la que no yo es por la pinta la que nosotros hacíamos normalmente en la que nos colocamos en esta postura y que poníamos las manos ahí o en cualquier parte y haga una solamente y que a veces alguien nos ayudaba ahí va todos los pretextos habidos es que vean que venga pedro venga pones ahí el kilo perfecto las normales que todos conocemos en las cuales hay que hay que hay que acostarse acostémonos y luego volver a la postura que tenían anterior esas son las que tradicionalmente conocemos cierto y esa es la que nosotros pues estamos acostumbrados a hacer para la franja abdominal pero el problema es que de acuerdo a la condición que tenga cada uno de ustedes va a resultar que a veces duelen más las extremidades duelen más las piernas al hacer este tipo de abdominal que el abdominal mismo porque hacen más esfuerzo por la postura en que tenga mis piernas para poder levantarme posteriormente ok y al final solo trabaja un grupo muscular por ejemplo en esas estas el problema es que cuando ya estoy cansado ya estoy fatigado miren miren el esfuerzo que él hace para levantarse y hace esto y eso puede ocasionar puede ocasionar un problema en la columna entonces para evitar todo ese tipo de problemas así como están solo colóquense boca abajo boca abajo bueno para allá para allá mira que bonito mi pueblo no 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 y vamos a colocar como garrobos y vamos a colocar las rodillas en el piso este es para iniciar las rodillas en el piso nuestros codos acá y estas son las famosas planchas solo voy a bajar un poquito el glúteo ahí sin colocar y me voy a mantener cierta cantidad de tiempo pueden ser 10 segundos 20 segundos cuánto depende de mi nivel si ya tengo cierta condición esta postura que tenemos acá no me va a ocasionar gran problema esa postura que tiene Camila no verdad no esa es de la printa vamos a descansar un poquito porque esto es duro ahora vamos a intentar hacer lo mismo pero sin el apoyo de las rodillas y lo vamos a mantener 15 segunditos 15 segunditos sin apoyo de rodillas levanten las rodillas perfecto ahí y vamos a contar y vamos a contar pueden contar hasta un cuentecito verdad si quieren mire había una vez y ustedes van a sentir van a sentir los que están haciendo esto que empieza ajá correcto que ya todo el cuerpo empieza por mantener la postura empieza a temblar cierto bueno perdámosla eso obviamente lo pueden hacer varias series de 15 segundos vamos a otra versión ajá lo mismo como que fue en una pechada acá ok sencillo y baja un poquito ahí bajo 100 días 100 días ahí y mantenemos esto 15 segundos y es otra versión del trabajo abdominal que perfectamente podemos hacer ya se siente el temblor perfecto ahora como la canción dije oye es cierto que esté en huelga miren no quiere hacer nada pero bueno si no yo dije que esté en huelga la siguiente obviamente teniendo algo que me permita poner mi codo o mi brazo una alfombra una toalla voy a colocar mi brazo de esta forma ahora me voy a colocar de lado una pierna sobre la otra ahí y voy a levantar la cadera lo más que pueda este brazo este brazo ahí perfecto y lo vamos a mantener 15 segundos y si se fijan ya empieza a sentir el pequeño temblor cierto si yo también estoy temblando y eso se da porque estamos haciendo que nuestros oblicuos que la parte lateral de acá del cuerpo esté trabajando ya ya para que no vamos a cansar esa es una versión la otra versión es lo mismo pero hay que hacerlo para los dos lados no vamos a ir por este lado ahorita ajá y miren acá es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente cuidado Pedro ajá este hombre un poquito para atrás se siente ay me voy a caer ya no quiere hablar bastante y esa postura si yo toco la parte del abdomen de él la parte lateral ya alcancemos van a sentir que está contraído y eso es el trabajo abdominal que estamos realizando vamos a yo siento que si no lo hago de un lado ahí ahí perfecto eso no queda como desequilibrado ahora vamos a hacer una versión un poco más complicada de ese mismo ejercicio ok lo podemos hacer aquí o acá cualquiera de las dos acá y levanto la pierna no amigo como que no intentemos ahí y levantamos la pierna el mantener esa postura ok hace que trabaje toda la parte oblicua toda la parte lateral y repito ya ya aquí aquí lo sostenía yo Pedro ¿cuánto lo vamos a hacer? 10 segundos cuando voy iniciando 15 segundos cuando voy y 20-30 segundos ya se siente como cansadito espéreme que falta todavía y solo son muestras yo trabajo hasta que me digan corte así que ya démosle ya estuvo ok la siguiente un poquito compleja vamos vamos a ver estoy en esta posición de pechada ok y esta la voy yo también y ahora solo voy a levantar una pierna levanta una pierna baja el glúteo bajamos el glúteo más más ¿cómo? y para ponerle dificultad hace pechada ahí no ahí ahí ¿se siente? en la pierna descansemos descansemos yo estoy en la pierna y esa es otra versión ¿verdad? ahora ya descansemos queremos un poco más complicado y que trabajen más músculos al mismo tiempo vamos a levantar la mano derecha y la pierna izquierda es decir estoy en este mismo apoyo y ahora voy a levantar mano y pierna contraria si levanto la mano derecha levanto la pierna izquierda a ver ok ok ahí ¿se siente? Pedro ¿cómo va a quedar? el espíritu de Dios está aquí se siente perfecto se siente ese ese trabajito ese pequeño trabajito miren que ya está agitado un poco ¿cierto? pero ahora vamos a intentar un braquito después va la coca la coca vamos a intentar una más difícil ok esta no es sencilla voy a estar en esta postura y después solo voy a flexionar como que voy a dejar mi pechada y me mantengo ahí miren espérenme los codos pegados al cuerpo ay me voy a estar ahí perfecto ajá ¿se siente? ah sí ok uy perfecto repito lo mantenemos 5 10 15 segundos y una vez que termine ya puedo descansar me cuesta lo puedo hacer con apoyo de la rodilla la misma actividad nada más que con un apoyo de la rodilla ¿cómo vamos? muy bien ¿estamos bien? sí si se fijan no hay cantidad de ejecuciones no estamos hablando de hacer 20, 30, 40 sino que hablamos de tiempo 10 segundos logro hacer los 10 segundos solvente aumento 20 los hago solvente 30 segundos y ya cuando yo digo estoy full puedo hacer hasta un minuto de cada ejercicio uff es más si quieren para despedirnos porque no tardan en decirme que ya sí vamos a hacer vamos a hacer un minuto de una plancha sencilla uy de una plancha sencilla pero vamos a estar un minuto aquí voy a mover no ¿cómo que 10 minutos tenemos? un minuto uno uno no es que tenemos 10 minutos estén los 10 minutos dice ¿ah seguimos? ¿tenemos 10 minutos más? no ¿sí o no? no, no tenemos 10 minutos sígame va pues y entonces nos colocamos en la plancha normal ok y levantamos una sola pierna levanten una pierna pero bajen el glúteo más ahí y ahí miren las cámaras saluden bien Jaro pareciera que no estamos haciendo nada por acá pero el cuerpo lo sabe y si tengo apoyo y si tengo apoyo ahí estamos viendo el reloj ahí está el reloj llevamos 20 vamos ajá apriete es que es la concentración esa cara ahí perfecto es concentración sonríe cambio de pierna cambio de pierna pero ahí mismo miren perfecto miren y ahí estamos trabajando perfecto ese es un trabajo abdominal que nos suple cualquier cantidad de abdominales que ustedes hicieran normales ok 10 segundos quedan 10 segundos solo con la planchita 10 segundos Jimmy 5 segundos Jimmy 3 2 1 fuera ahí está miren un minuto ¿cómo estamos? ok ok y si se fijan no hicimos aquella gran cantidad de abdominales no que las abdominales normales me pudieron haber causado un problema de espalda o un dolor de piernas etc viene Oscar ahora sigue ahora sigue ah viene Darles de otra forma viene el masaje posterior viene el masaje Lee no muchas gracias que gusto pero venga se acaba de ganar ya de que va la coca un vasito de refresco carbonatado vinceado muchas gracias por traernos estos ejercicios ¿cómo se sintió? preguntémosle a Pedro ¿cómo se sintió? ¿cómo se sintió? todavía sigue trabajando ¿cuántas libras bajó? ya va ya va ¿lo va a hacer en la casa? espero que hacerlo 10 segundos 20 segundos 30 ahí tengo la otra sesión perfecto gracias a Mario Bros que aquí estuvo con nosotros bien se a dos hasta con vos si está muerto gracias por estar con nosotros nos vamos a ir a escuchar ahora la voz del Papa Francisco en las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos podemos ignorarlo nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad que no consiste únicamente en dar al necesitado sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro me acompañas en mi petición para que los ancianos marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad ahí teníamos nosotros la voz del Papa Francisco que siempre nos regala día a día en este caso con la red mundial de oración vamos a pasar a ver qué está pasando en el acontecer nacional con el informe Notifides es momento de actualizarnos con todas las noticias que van surgiendo durante la mañana en este caso Eddie Romero se encuentra con Melchor Rodríguez quien es economista y nos habla un poco de la adhesión de Honduras al CAF que traerá beneficios esto lo afirma exactamente Melchor Rodríguez pero primero vamos con Eddie para que nos amplíe más de esta información gracias compañeros efectivamente el convenio la adhesión de Honduras al CAF sigue generando mucha controversia está conmigo el economista Melchor Rodríguez para tener un análisis técnico en torno si le conviene o no a Honduras esta adhesión en qué beneficiaría esta situación del CAF sobre todo porque se está diciendo que nos vamos a endeudar más por otro lado se está diciendo que es un crédito alternativo cuáles son sus consideraciones al respecto bueno eso se tiene que ver también en la situación en la cual en el momento en el que estamos uno en primer lugar Honduras está llegando un momento en que está altamente endeudado y la mayoría de las personas perciben de que entrar al CAF es volver a endeudarse aunque realmente si lo vemos en términos económicos no es deuda porque es una inversión que se está haciendo porque entraríamos como accionistas en un banco en lo cual nos abriría las puertas para tener un tipo de financiamiento quizás a mejores condiciones de las que actualmente obtenemos algún tipo de crédito sin embargo mucha parte de la población lo está viendo como un mayor endeudamiento claro hay falta efectivo porque hay que dar aportes ¿verdad? aportes como socios en cada uno de los siguientes años y representa algo fuerte realmente para finanzas nacionales sin embargo vemos que hay una posibilidad de financiamiento ¿por qué? dentro de pronto le tenemos que hacer nosotros lo que es frente al pago de los bonos soberanos no tenemos dinero para pagar los bonos soberanos y acerca de los bonos usted paga o paga porque si no tiene que volver a renegociar esos bonos pagar una tasa de interés mayor y eso sí nos lleva a nosotros a una deuda bastante grande entonces es una situación en la cual se tiene que analizar primero lo que es el flujo de caja del gobierno que en este momento no es muy favorable en segundo lugar hay muchas deudas que fueron contraídas durante años anteriores que se tienen que enfrentar entonces ahí es donde uno se pone a pensar bueno soy socio en este momento o puedo ser socio más adelante que he mejorado mis finanzas y en este sentido considero que en cierta forma están llegando a un punto en que no les queda de otra que buscar sobre todo financiamiento a corto plazo y que sea en mejores condiciones y eso sí lo ofrece el banco porque de ahí con los otros bancos estamos altamente endeudados y aparte de eso no hubo que para mí ese sí fue un error que no hubo una renegociación de la mayoría de las deudas que con eso hubiera comenzado realmente el gobierno hablando de una renegociación en cuanto a tasas en cuanto a plazo y eso nos hubiera dado una facilidad de que tuviéramos un respiro en este momento y no estuviéramos tan apretados financieramente en estar buscando este tipo de créditos para finalizar sin dejar dejando a un lado mejor dicho lo político se dice que habrían reducciones en inversión para educación para salud para seguridad si se llega a adherir Honduras al CAFO para conseguir ese dinero que se está mencionando sí es que realmente no necesariamente ¿por qué? porque el mismo COEP ha mencionado que es necesario ampliar la base tributaria de lo cual nosotros hemos hablado durante muchísimos años que sí es necesario ampliar la base tributaria porque tenemos muchos de los hondureños que generan ingresos y no contribuyen al Estado a través de los impuestos entonces si usted amplía suficientemente la base tributaria si usted viene y con lo que está hablando también de la ley de justicia tributaria algunas empresas que en este momento no están haciendo buen uso de lo que son las exoneraciones y le eliminan exoneraciones usted va a tener un flujo también de efectivo bastante aceptable entonces por lo tanto la inversión lo que es en la parte de aspectos sociales tanto en lo que es la parte de medicinas medicamentos hospitalaria y lo que sea la parte de educación no podría ser descuidada pero si en este caso ellos no están ampliando la base tributaria y piensan seguir con los mismos fondos que actualmente tiene ahí si nos vamos a ver una situación un poco complicada aparte de eso que recordemos que el presupuesto de este año realmente nosotros consideramos la mayoría de que iba a ser también una reducción del presupuesto general de la República porque las condiciones no son nada sanas y en este caso se amplió y esperamos que para el próximo año tampoco se diga que se va a ampliar sino que ajustarse a lo que realmente se cuenta en este momento para no tener situaciones como esta que vamos a caer en una insolvencia en lo que llamamos nosotros el flujo de caja del gobierno en este momento y eso nos da una posibilidad nosotros de que se puedan buscar otras fuentes de financiamiento a lo interno sin necesidad de endeudarse pero el financiamiento puede venir a través de uno una readecuación y ampliación de la base tributaria dos disminución de los gastos de algunas instituciones públicas que no están logrando el objetivo y tres se podría lograr a través de una mayor eficiencia del gobierno porque el gobierno tiene que ser más eficiente porque el problema es eso cuando tenemos una base que no es eficiente eso sí nos convierte en un gasto y no en una inversión el análisis técnico del economista Melchor Rodríguez en torno a la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF regreso con ustedes compañeros en punto de las 8 de la noche estaremos profundizando más sobre esta temática buenos días buenos días Edi muchas gracias muchas gracias muchas gracias también por esa información que nos ha traído y ese análisis también en torno al CAF ahora Janet Lago se encuentra con Henry Andino quien es experto en temas de salud y nos habla que en Honduras cada 10 años se presenta una pandemia vamos con usted Janet para que nos amplíe esta información gracias muy buenos días me encuentro con el doctor Henry Andino que es experto en temas de salud doctor con este anuncio que ha hecho la OMS de que se podrían llegar nuevas pandemias estamos preparados o como está el panorama en el sistema sanitario aquí en Honduras buenos días buenos días mire la realidad de nuevas pandemias para todos no es una novedad hemos estado teniendo pandemias cada 10 años algunas han sido bastante controlables otras no esperamos que en los próximos años puede que ocurra esto pero para eso la OMS se ha estado preparando y al mismo tiempo nos está ayudando a prepararnos como país en este momento estamos en un proceso de recuperación del sistema sanitario la procura que se está haciendo es prepararnos para próximas pandemias pero para eso en realidad necesitamos recuperarnos de esta que acaba de estar pasando y empezar a adoptar los nuevos protocolos que la OMS va a dictar en función de cómo nos vamos a proteger en nuevas pandemias el problema ha sido que la pandemia pasada nos dejó lecciones aprendidas muy graves el hecho el hecho de la inequidad de los recursos y de la posibilidad de accesar a los servicios tuvimos vacunas casi un año después de que los países más ricos pudieron vacunar a toda su población y eso en realidad es lo que se quiere evitar el estar listos para nosotros significa tener esa posibilidad de tener acceso a las mismas posibilidades que otros países y al mismo tiempo podernos reorganizar desde adentro para enfrentar con políticas adecuadas lo que puede ocurrir dentro de una nueva pandemia Doctor, pero logramos aprender algo con esta pandemia que no significa que ha salido el COVID-19 porque se siguen registrando casos ¿se logró aprender algo? Mire, lamentablemente con el costo de más de 11.500 hondureños claro que pudimos aprender muchas lecciones el sistema sanitario hoy día ve con mejor perspectiva enfrentar una pandemia aunque sea desconocida como la que recién pasó pero definitivamente en honor a esos más de 11.500 hondureños que fallecieron si hemos aprendido lecciones muy importantes y muy dolorosas por supuesto Bueno, muchísimas gracias al doctor Henry Andino que ya nos amplió esta información que ha dado a conocer la OMS de posibles nuevas pandemias con esto volvemos con ustedes a estudio buenos días gracias Yanet Lagos por esa información también importante conocer cómo se está moviendo todo este mundo de la salud y también evitar cualquier tipo de enfermedad esto y mucho más a partir de las 8 de la noche en Notifides ahí usted sintoniza a través de Suviapa TV y la voz de Suviapa gracias a todos los que nos han visto también y se han informado por Facebook Live ahora nos vamos a ir a ese viaje característico viaje en el tiempo y en el viaje en el tiempo Marco, Calix vamos a agradecer a nuestros patrocinadores dele viaje no le pare dele viaje en el tiempo vaya dele viaje en el tiempo vamos agradecemos a Laboratorio Castelab comprometidos a ofrecer los servicios con análisis clínico en ética, calidad y profesionalismo a Megamall tu mall tu casa a Claro claro que sí a plantas tropicales contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente Mirtisir para una mejor circulación Mirtisir a restaurante Mister Crepe Almacenes El Titán estilo a tu alcance a Ciprol Ferrum Jarabe estimula el apetito y está enriquecido con vitamina del complejo B vitamina C y hierro y también a Credidemo Marco las mejores condiciones del mercado ágil rápido amigable Credidemo financiamiento a tu alcance ¿qué le parece? excelentísimo y gracias a todos ustedes que confían su marca aquí a su IAPA Medios y que son parte de esta familia también porque también se suman a la evangelización con cariño a cada una gracias por confiar en nombre de su marca con nosotros aquí en su IAPA Medios ¿qué trae? mira ahorita ya tengo hambre un pollito frito con tajados y con con encurtido de repollo morado o también puede ser de repollo blanco no hay un repollo no hay un encurtido de cebolla maría que le ponen como pepino en rodaja y tortillas pero calientitas sí bueno ya se acerca la hora del almuerzo y vamos a este viaje en el tiempo con algunas imágenes que tenemos para ustedes veamos a ver ¿sabe qué es eso? no no sé solo sé que veo un monito si usted se fija abajo tiene como un mecanismo color amarillo sí usted presionaba esos dos y el chiste era hacer que el monito diera la vuelta completa o una vuelta de carnero ¿por qué le dan vuelta de carnero? ¿los carneros dan vuelta? no me pregunto eso yo y usted aclárenos ahí ¿por qué le dan vuelta de carnero cuando tiene ya la vuelta de carnero el niño ¿los carneros dan vuelta? no sé usted dice que un carnero es una cabra sí después otros dicen va a dar vuelta de canela bueno bueno ese monito entonces ese es el objetivo vamos a la siguiente imagen a ver ¿qué es eso? se me hace conocido pero no sé qué es es que mire ese era un juguete que me acuerdo que usted agarraba con unos imanes a los pescaditos que están adentro los pescados ¿recuerda? ya 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 pero ¿sabe por qué lo saqué? porque ese juguete yo me acuerdo que había un anuncio en la tele en la juguetería Toys que ya no existe ah pues yo lo vi en otro que salía ese juguete yo me acuerdo que me gustaba mucho por la canción es el juguete clásico ¿cante la canción? no me acuerdo es que eso era como canción de cuna ¿cómo la voy a cantar? si eso es un instrumental algo así una cosa así pero esa pescadera si yo me acuerdo de esa y era quien sacaba más pescaditos vamos a ver la siguiente imagen a ver aquí yo creo que la puse difícil queso queso la queso la chaviza la chaviza no, no sé qué es ok esto yo nosotros llevo has hablado que hemos jugado a un maul bueno entonces esta caja tenía unas esferas que eran como de madera en ninguna ocasión o del material de las esferas de las bolas de billar ay pues que la esfera del dragón usted tiraba la pelotita pequeña al centro y con las esferas grandes usted trataba de sacar la pelotita del centro de esa blanca quizás no era muy común pero yo sí me acuerdo haberlo jugado no me acuerdo en qué año pero el objetivo era sacarla del círculo también igual que como que estuviera cuando con maule lo único que nos apeló igual como que estuviera buscando las esferas del dragón exactamente con goku ahí me decía goku pero ahí le voy a explicar después vamos a ver la siguiente imagen solo de enojado cuando se podía el chiqui desfilando usted no jugó la gallinita ciega nunca espéreme ¿quién está pagando los ojos? ah ya vi a ver ¿se acuerda cómo jugaba la gallinita ciega? no no me acuerdo la cosa es que le ponían un trapo y usted tenía que empezar a tantear por todos lados hasta tocar a alguna persona y todo el mundo estaba en silencio o le decían por allá por allá le gritaban entonces para que ustedes perdieran me dio unos toques jugando la gallinita ciega las buenas caídas la chicken la blind chicken dirían algunos skin skinner vamos a ver la siguiente imagen que tenemos a ver ay hombre si usted pone la mano jugó monopolio dime usted si tuve también tuve monopolio pero mi pregunta es a todos los que jugaban monopolio ¿tenía fin este juego? yo creo que no fíjese no porque usted seguía comprando y seguía dando vueltas y no seguía comprando si yo me acuerdo que las reglas del monopolio decían si se le acaba el dinero puede hacerlo de la siguiente manera con las siguientes medidas y puede seguir jugando ajá ¿qué pasa? es que no me acuerdo si tenía fin nunca le he definido monopolio no yo tampoco yo jugué marco hasta que me aburría y me aburría como a la media hora o a la hora sí porque cuando usted ya tenía la mitad de las propiedades compradas caía ahí todo el mundo y le empiezan a pagar y a pagar y a pagar porque este monopolizado por eso que llamo monopolio este juego era bien entretenido bien entretenido monopolio vamos a la siguiente a ver ese nunca lo vi ay nunca lo jugó no era zapatito cochinito dime zapatito cochinito dime quién va a cambiar de pie y yo y pa lo cambiaba lo cambiaba y después otra vez ahora cuál era la finalidad de ese juego no sé es que estos eran juegos random ¿cuál era la finalidad? yo no sé zapatito cochinito dime quién va a cambiar de pie dije saludos a Lick Víctor que fue compañero mío dice que ahorita está presente en el segmento del programa y dice saludos que nos digan ustedes igual vamos al siguiente 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 a ver el juego de la Oca de la Oca de Oscar Cerrato no nunca lo viste era un juego español pero yo no es que jugué eso pero en la televisión allá por los años 1995 sacaron Yumanji no 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 había un programa que se llamaba el juego de la Oca en serio y lo que hacían es que ponían o ponían a participar las personas en juegos extremos usted ha visto esos juegos chinos que ponen que los meten al agua es como Candy Crush parecido a Candy Crush Candy Crush todo el mundo conoce Candy Crush creo yo si no lo conoce es un juego que simplemente es ir comiéndose caramelitos ahí en el celular y lo hicieron un programa de televisión correcto Candy Crush se llamaba sí Candy Crush y justamente ese juego de la Oca y la cosa era llegar hasta el final para ganarse todos los premios así que yo recuerdo ese programa de televisión allá por la década de los noventas vamos a la siguiente imagen a ver jugó con esto claro que yes a ver qué figura sabía hacer usted con eso solo la pata gallina no no podía serla solo así que metía la mano la gente la gente chique la gente viene la a ver la siguiente imagen de que sentado este es el clásico es un clásico y mire más clásico la imagen naranjito naranjito de España 82 ese fuera de los buenos rompecabezas de aquellos tiempos fíjense que yo veo esa imagen de naranjito de tomar un fresco de naranja no 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 pero usted se acuerda que la naranjita tropical desapareció si porque ahora es otra ahora es otra marca obviamente pero una naranjita tropical desapareció bueno desapareció si aparecimos nosotros Jimmy le voy a hacer una pregunta si usted ha fijado que la voz de la conciencia toda la vida anda así feliz es que es alegre no es que es feliz sino que es como que le entra aire como que se anda ventilando Marco mejor que nos traigan endulzar traigan el pastel bueno viene Oscar Cerrato allá viene Oscar Cerrato Oscar un aplauso para el semanario Pides el semanario Pides está de aniversario de cumpleaños y se mantiene de largos vea bonito pastel me tiembla la mano cuidado cuidado Oscar bueno ahí está el vengan marco el editor de la marca de semanario Pides Pides 67 años evangelizando un aplauso venga Martín Martín Cáceres Martín no está no está venga venga aquí cuidado que nos cae como aquel compañero miren aquí está el semanario Pides gracias a todos ustedes que compran ahí viene Lucía Medina venga que también escribe para el semanario Pides gracias a todos los que confían y siempre compran en todas las parroquias este lindo semanario ahí está Ronnie ahí está Ronnie ahí está Ronnie que también es parte un aplauso como quiere que aplauda va Marco aplauda tírelo y aplaude mire ya se le va a caer bueno estamos llegando al final compañeros nosotros vamos a seguir celebrando aquí usted ahí ha visto algunos videos en redes sociales pero esto es parte de todo lo que nosotros hacemos desde aquí esta sala de reacción Marco como quiere Oscar como quiere que le dé la mano puro loco se puede con uno vaya y esto fue alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana